Ay, chicos, tengo que hacer el tutorial, eso sí. ¡Que nada! ¡Que escalla! Ya, ya, me imagino. Esta mujer de la nave supongo que mira a cada uno, ¿no? O sea, mira a mí, a Cata le mirará a él, a la señora de aquí de la nave. Una señora que hay en la nave. Las ignora. Vale, ahora sí que estoy. Supongo que me meterá directamente con la partida, si no. Joder. ¿Lo han hecho medio bien? Bueno, veremos a ver. Ojalá haya salido muy bien, porque Tomb Raider está muy guay, tío, y no estaría mal que dejaran uno el juego medianamente bien. Ya estoy, ¿eh? Te invito. Mira, por perfección me han dado 100. Toma, Pati. Yo estoy entrando ya. ¿Me estáis enviando notificaciones? ¡Polo, te he enviado 200 solicitudes ya! No, que si yo le he dado a entrar en la de Cata antes de instalar el este y se me ha quedado la pantalla en negro de momento mientras recibo notificaciones vuestras todo el puto rato. ¿Pero por qué, pared? ¿Por qué sois los demás yo? Lo que debería pasarme a mí, lo que pasa a vosotros. Ya no lo entiendo. Yo el otro día entré. ¡Qué malo soy, joder! Vale, ahí está cargando. ¿Os ha tirado? ¿Va a entrar, tú? 10 minutos. Está. Soy nivel 5. Soy igual que vosotros. Me he unido a vosotros. Nivel 4. Yo soy nivel 4. Vale, pues mira, perfecto. O sea, qué puta mierda detrás que llevas, tío. Qué asco. ¿Me habéis visto ya? Sí, estabas aquí y de repente te has ido para atrás. Claro, en la animación de entrar y demás. Pero qué puta... Parece Willy Toledo. Soy un paladín. No, hombre. Sí, que no todos tenemos la suerte de que nos hayan dado 55 claves y 200.000 mierdas. Vamos. Escucha, Borja. Qué puta flipao. Soy nivel 9. Nivel 5. Nivel 5, ya está. No pasa nada. Yo voy con el traje predeterminado. Tú sí. Tú llevas toda la vida llevando el traje predeterminado. Ese ha sido tu problema. Porque es lo que mola. Venga, vamos ya, tío. Y la cara no había predeterminado. ¿Te has tenido que ponerla de un bulldog o qué? Vamos. ¿Para qué? Para que... Comanche, hostia. Uy. Comanche está baneado, eh. La han baneado de Twitch. Sí, pero dijo que hoy le desbaneaban. Sí. Sí, sí. A ver, normal. Pero porque un día en Comanche son 7 días. No, no, no. Vale, vale, vale. ¿Por qué no puedo mover el mapa? Vaya. Igual tienes que descargarte algo. No, porque igual tienes que hacer esa zona sí o sí, ¿no? No, se habrá bugueado. Con un poquillo o algo de eso. Sí, se me ha bugueado, tío. ¿Ves? No, o sea, puedo moverlo, pero... Ya, pero no te deja hacer el focus. Lo está moviendo, lo está moviendo. Vaya fantasía. Ahora, ahora, ahora. Vale, pues podemos venir aquí, que se supone que es de día. Me cago en la puta. ¿En qué dificultad? Preparar el lanzar los misiles. Esto ya lo tenemos hecho de antes. Esta, dificultad media. Vale. Nada, Supergenic. Yo ya no me puedo jugar. Venga, va, Polo. Vamos. Venga. Mejor equipo ahora, eh. Nada de movidas, eh. Vale. Tenemos que venir, recuperar los códigos de lanzamiento. Y luego ir hacia aquí. Entonces, vamos a salir. Podemos salir aquí. Sí, ¿no? Cerca de la secundaria. Pero no en... Hacer la secundaria. Limpiar esto un poco. Venir por aquí. Hacer esto. Esto y volver. Mira, si salimos por aquí, igual aquí hay alguna cosita de interés y tal. Y aquí hay zonas. Ahí está, voy. Ok. Vale, vamos a ver. Pero, Cata, si tú tienes mazos cosas raras. ¿De qué? De pedir. Hostia, mira. Tienes el bombardero, ¿no? Tienes como un bombardero, un no sé qué. Tú ya tienes mazos. Como todos. Jorge, igual. Joder, pues a mí no me ha dado todavía suficiente para ello. Hostia, 100 segundos de recuperación. Voy a probar esto. Yo creo que tenéis... Que el scroll, tienes que bajar el scroll. Tienes que hacer el scroll hacia abajo en esa zona y hay muchas que puedes comprar. Tenéis cuenta busteada. Está claro que se han dado créditos. Os han dado créditos. Esa es en cero, por la que no te dieron clave la que tuviste en cambio. No, me la dio, Toni. ¿Qué te crees? Vale, la de... Ah, vale, es verdad. A mí no se me caen los anillos, idiota. Ya lo sé, hostia. A mí no me vuelvas a llamar idiota, ¿eh? Tranquilo, que la próxima promo vamos a decir quién te la va a dar. ¡Hombre, listo! Bueno, eso ya me lo busco ya. Venga, los motoritos. ¡Hombre, ya! ¡Eso por el culo! El que, el supositorio este. Eso es. Oye, mejor lanzamiento de Play en console... O sea, en PC, ¿eh? Parece a Helldiver 2, ¿eh? Sí, sí, sí. En PC ya no puede parar. Sí, sí. No está tardando mucho. Ah, vale. Sí, está tardando bastante, eh. Yo también... Porque somos tres. ¡Aumenta! ¡La testosterona! Vale, voy a pedir... Mira qué día es. Cuando grita se te... Te insonoriza, tío. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vale cómo sabes qué grita? Porque se te insonoriza. Vale, mi consistencia. Tío, no sé quién es Borja ni quién es Polo. Pues creo que vienen los nombres, ¿no? Me sale P3 y P2. Pues el P3 es Polo. Vale, y tú eres P2, ¿no? Sí, tú siempre has sido P2. Siempre has sido P2. Masterdale me está gustando mucho. ¡Mira, mira! ¿Qué haces? ¡Pero desgracia humana! ¿Pero qué coño estás haciendo? ¡Puta mierda! ¡Se caldea el ambiente! ¡Tú, que me has matado, cabrón! Pero que me has quemado. Pero la idea es un toquecito, no matar entero. ¡Joder! Pero esto... Pero esto... ¿Cómo va? A ver, te levanto. Llamar... No, me levantas no. Tienes que llamar una cápsula. Sí. ¿Qué dices? Tío, pero... ¿Te quema un poquito de nada? Que no, que no, que es una misión seria. ¿Pero cómo va a ser seria si me han matado entero? Borja diciendo es una misión seria, eh. Me uno a la lucha. ¿Dónde está mi lanzallamas? ¡Oye! ¡Tú, lo he cogido yo! ¡Tú, mi lanzallamas! Toma, ¿cómo se tira al suelo? ¡No le des a click! No, ¿cómo se tira al suelo? En el mapa no. Eh, a la Q, a lo mejor. Es que no lo sé. Es que yo juego con mando. Marcando ubicación. Ah, no, es para marcar ubicación. No viene pa... Bueno, pues lo llevo yo. Con la X, me dicen. Colmena de bichos amistada. Con la X, dejar lanzallamas. Y este matando por ahí, a peñe. Gracias. Vamos. Venga. Como he dicho tú y yo... ¡Que te matan, Cata! ¡Qué medio caro! ¡Esperad, espérate! ¡Sus putos muertos, pisao! ¡Qué dificultad media, eh! ¡Qué jodido! ¡Cata Crocker, te elijo a ti! A ver, tenemos que ir juntos. Acabamos eso, eso, donde estaba yo. Y es de camino a la secundaria y ya no... Claro, vamos a hacer algunas secundaritas y cositas así y demás. Venga, va. Estos mandalorianos pegándose, ya. Cuidado con el fuego, amigo, eh. Ay, que llevo el lanzallamas, sin querer. ¡Cuidado con el fuego, amigo! ¡Cuidado con el fuego, amigo! ¡Cuidado con la muñeca! ¡Hostia, que esos explotan! ¡Que son venenadíos! ¡Cuidado, cargador! ¡Ah! ¡Cuidado, maldita sea! Oye, y si... ¡Eh, eh, eh! Vale, voy a tirar un... ¡No! ¡Mi vida, por puta tierra! ¡Estoy necesitando un ataque orbital! ¡Ataque orbital, eh! ¡Tío! ¿Dónde cojones está mi puta metralleta que la acabo de pedir? Intenta estar un poquito cerca, si quieres, Cata, y así. Porque es que si no te van a hacer focus. ¡Tío! En serio, el puto fuego, eh. Vale, área asegurada. Va, guay. Venga, porque he tirado yo la granada, porque sos unos putos inútiles. No, yo he tirado el ataque aéreo este. ¡Ah! Vale, aquí hay una muestra común. Vale, voy a pedir un... ¡De verdad! Uno de mejora de estas, eh. Eh... ¿Cómo hay de munición? Voy a pedir. No, no, lo acabo de pedir, lo acabo de pedir, Polo. Ah, vale, perfecto. Justo, guay. Gracias, tío. ¡Muy bien! ¡Viene un bicho gordo, viene un bicho gordo! A vuestras, a vuestras, eh... A vuestras... A la cara, a la cara, a la cara, a la cara. Venga. ¡Cuidado! ¡Última la carga! Si les tiras a las vainas, explotan. ¿Qué has pedido, tío? Apoyo aéreo. Ah, vale, tío. Igual metí ahí un petate. Nos vamos todos a tomar por culo. Pía. Ok, pues muy bien. Vale, eh... De frente. Aquí está la torre, la torre está aquí. Aquí está la torre. Aquí está la torre. A ver, que me quiero tomar y enseñar el puto juego. Que el juego hace la torre. Que sí, hombre, pero que me ha hecho gracia, joder, hostia. Pero hablamos entonces como comandos. ¡Rollos, Charly! ¡Como comandos! ¡Brrr! Vaya, pues va bien. Vaya, ese bicho va bien de culo. Vaya, va bien de tetas también ese bicho. Estás dándole al botón, ¿no? Es que me dio un ascazo cuando lo escuché. Lo siento mucho, pero me dio un ascazo. Me dio un ascazo, tío. O sea que... ¿El qué? ¿El qué? Nada, estábamos hablando de ti, Boja. Ah, sí, sí, sí. ¡Eh! Aquí hay bichillos. Ya pillo yo las muestras, ¿eh? ¡Está cubrida, está cubrida! ¡Está cubrida! ¡Un jambo! ¡Hostia, afalete! Ya está, ya está, afalete. Vienen más, ¿eh? No preocupes. Da igual, da igual. ¿Hago esto? Vale, cubridme, que hago... Cago en Dios, hago esto. Yo cubro el flanco de aquí. ¿Franco? No, hombre, no. Tú cubre el flanco de allá. Franco Tenaglia, dice. Ah, muy bueno ese. ¿Quién es Franco Tenaglia? De tener la emisión ilegal. Acabamos de... Acabamos literalmente de banear a Comanche nosotros. Hemos quitado su emisión. Escúchame, lo que no entiendo es por qué hay emisiones ilegales aquí. ¿Quién las emite? ¿Los insectos? Los de... No, no, esto es el PSOE. Estos son los profloutas. No, pero no entiendo la trama. O sea, venimos a un planeta invadido por insectos a parar tres misiones ilegales. ¿De quién? Hacemos el núcleo este de bichos que tenemos aquí a la derecha. Será... ¿Cuál? Es grande, eh. Aquí, mira. Ahí, ¿cómo se marcaban? Es que... Hostia, yo avanzaba, eh. Y luego si nos sobra tiempo, ¿o qué? Sí. A ver, tiempo va a sobrar, pero da igual. Tenemos que ir primero a donde está marcado, a doscientos y pico metros. Sí, si quieres. A la principal, hagamos principales. Sí, sí. Y luego ya de la que volvemos, hacemos de esto. Luego no vamos a volver, si lo sabes. ¡Hala, qué agujero! No son superinsetos inteligentes porque nacen... Y ya está. No harías... ¡Vamos coger! O algo así. Oye... ¡No, Richard! ¿Sabéis? Un momento. ¿Sabéis lo de objetos secundarios y cositas, no? Porque estoy viendo que los estáis dejando todos. Aquí. ¿Qué objetos secundarios? Las cosas... Las que brillan y todo eso que... Sí, sí, las cogemos. Hostia, habéis pasado por delante. Una cosa, una cosa. Mira, una medalla. Una cosa, Cata. Eso que has dicho que no sabes quién es cada uno. Literalmente pone B de Borja Pavón y P de Polo. De puto. No, el mío es P de puto. Vale. Se supone que he pedido una de reabastecimiento, pero he sacado una de socorro. Aguanta la prioridad de tu misión frente a las de los demás reddivers. ¿Cómo? Lo que aumenta la prioridad de que otros se unan a tu escuadrón. Mierda, esto es pa' pedir gente que va a pedir iris. ¡Me cago en ti! ¡Noooo! Va a venir un francés. Vámonos de aquí. Pues no, yo lo que quiero es... Reabastecimiento, coño, que ya lo tenía preparado. Te equivocaste. Yo tengo, ¿eh? Yo tengo va a pedir también. Sí, pero como vamos teniendo cada poco, pues... Te equivocaste, güey. No, pero sí. Está bien pedirla, ¿eh? Está bien pedirla. Con perciera más desaparece. Cuidado, bichos. ¡Hostia! ¡Muere, muere, muere! ¡Ese es muy grande, eh! Sí, hay que darle en la cabeza. En la puta cabeza, en la puta cabeza. Venga, ya está. Y si le das en el... Tarda mucho en explotar. En la panza. Tarda mucho en explotar. ¿Tú crees? Sí. Vale, sí. Cuidado, ¿eh? El problema es que esto en medio... O sea, si estás tú solo en nivel medio es imposible. Es que como te escupan... O sea, si me escupen no tengo cojones... No, cuando escupen... Ya, es que... Tarda un poco en correr, tío. Es algo raro, pero... Tarda un poquito en correr. Lo que he dejado. Lo que tarda el puto ataque orbital, tío. Ahí. ¿Le revivio a Borja? ¿También voy? ¿Cómo que también? No, no, a mí no. A él. Ah, sí, sí. Ya está, ya está. Estamos jugando con un señor mayor. Que si... Que si quiero, que si tengo. Es la segunda vez que no escucha bien lo que decimos. Pues hablad bien. Ya, ese sí que no... No hablamos bien. ¿A quién estás disparando? Ese se ha acorazado, maldita sea. ¡Eh, eh, eh! Que nos matamos. Pues pasad, no gastéis balas. ¿Pero por qué estoy disparando? Voy a pedir suministros. Pido suministros, ¿eh? Pido suministros. Mierda, no tengo suministros. Lo he cambiado por otro tipo de ataque. Pide muninistros. Ah, sí que tengo. ¿Por qué? Sí que tengo, pero ya lo he usado. Pide suministros. Que cojáis las... Que no cojáis las muestras. Que sí que lo cogemos. Que sí las cojo, coño. Ha coincidido que no las he... No he pasado ahora por ninguna. Hola, Sakurita. Un poco especista. Tío, ¿dónde es lo de la...? No encuentro el disco. Encuentro el disco duro que contiene los códigos de lanzamiento. No lo veo. Ah, aquí, joder. Busquemos. Sí, ciego. ¿Dónde estaba? Gracias, Kero, Kroak. Muchísimas gracias por esos 16 minutos. Gracias, Kero. Tremendos, agente. Muchas gracias. Fuera de coña, eh. Venga, pues nos fuimos. Vale, que ha tirado el bombardero. Que ha tirado el bombardero. No gastéis. ¡Eh! ¡Cuidado! Vamos, vamos, vamos. Ah, no. Que se está buqueo. Cuidado, chicos, eh. Cago en Dios la... Va un poco por detrás, también. Como a ti te gusta, Borja. Vamos. ¿Cómo lo sabes, eh? Hombre. ¡Sin munición! ¡Sin munición, joder! ¡Sin munición! Voy a pedir reabastecimiento. Voy a pedir reabastecimiento. ¡No puedo, chicos! Pero pídelo siempre hacia adelante, Borja. Siempre hacia adelante, nunca hacia detrás, chicos. Eso es, eso es. Como lo hemos ensayado, chavales. ¡Escucha aquí! ¡Bum! Acuérdense de cargar, eh. Antes acuérdense de cargar. Id recargando todo. No, id recargando no, que vienen bichos. Yo no tengo balas. ¡Cárgatón, vacío! Venga, Polo, tienes. Espérate, que estoy aquí. Es que hay bichos, cabrones. Pues me lo llevo yo. Venga. No, si da igual. No te puedes llevar todo, creo. Sí, sí, sí. Hijo puta. Hostia, Jurassic Park un poco esta parte, eh. Sí. Sí. ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Sí, es verdad, Borja! ¡Sí! Munición, munición. Aquí había munición, tío. De verdad, es que... Ya, bueno. Me voy a matar. No, pues ya hay más. Salid de aquí, que quiero reventar todo, eh. Pero no, que hay munición, que igual podemos volver. Te ha visto, ¿no? Venga, hay que seguir por ahí. Pero ¿por qué lo quieres romper eso? Porque no afecta y la munición se queda. No, ¿para dónde vais? Que no, que no, que no. Que sí, que hay que seguir por ahí. Pero es que hacia aquí, que lo tengo marcado en el mapa. No sale en naranja. Sí, 321. Que estoy mirando el mapa, tío. Que estoy mirando el mapa. Ya, pero hacia aquí es donde tenemos el objetivo de lanzar la lanzadera lanzada. Muy bien. Ir mirando por si encontráis cositas que agarra piñar, ¿eh? Sí, un paquete de chister aquí. Un paquete de chister. Creí que habías dicho un paquete de chistes. Oye, pero no tirían mal, ¿eh? No tirían mal. No, desde luego a ti sí que no tirían mal con esa cara, porque os las ha acergeído. Venga, 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 chavales, ¿eh? Te tenemos. Venga, venga, chavales, como lo hemos hecho ya. Ya sé cómo va esto. Voy a sacar una torreta. Voy a sacar una torreta, ¿eh? Cuidado. No disparéis a la torreta, ¿vale? Que no, dice. Torreta que veo, torreta que disparo. Mira, mira, mira. Cubríos que os dispara, ¿eh? No, nos dispara si estamos en la línea de… Sí, la línea de acción con otro enemigo. Pero la mía no, ¿eh? La mía es poderosísima. Tú ya es tonta, entonces, como tú. Sí, tiene una hostia. El día que te veas en persona… El día que me veas en persona te achantarás. No te queda otra. Código de lanzamiento. ¿Cómo se lo trae? No me conoces. ¡Eh, eh, eh! ¡Que está ahí un gordo! Seis, uno, tres. Venga, aquí están los pernos. Los pernos, joder. Joder, los putos pernos, tío. ¡Vamos, joder! ¡Levántate, chico! ¡No me escribillan! Necesito que me llaméis. Voy, voy, joder. ¡Pum, perno! Y he tirado seis bichillos secundarios. O sea, hay seis muestras que hay que coger. Desde luego, donde más vais a disfrutar el juego es en mi streaming, gente. Ya lo digo. Una calidad de gameplay. Te tienes que reír. Te tienes que reír porque te tienes que reír. Mejor objetivamente soy yo. Bueno, he pensado que sí. No voy a comentar nada. Con la cara esa, eh, además. ¿Dónde estaba mi...? A ver, ¿dónde he muerto? Mientras estos están dando vueltas, he levantado los pernos. O sea, yo he subido de tarrea en silencio. Borja, Borja, ¿has cogido...? ¡Qué pasada, Borja! ¿Has cogido lo que he dropeado o no, no? Está aquí, está aquí, está aquí. Que había que hacer un minijuego. Que aquí hay mazocosas, tío. ¿Qué les ha dado los dos con tu cara? Asper, complejos que tienen. Asper, no lo... Yo cuando digo lo de con la cara esa no es por la cara en general. Es solo por... Yo tampoco lo digo por la cara en general. Lo digo por la cara de Borja en particular, claro. Estoy completamente de acuerdo. Nunca hay que meterse con el físico de la gente a no ser que esa gente sea Borja. Te hace mucha gracia porque mi persona dice ¡Caragadores vacíos! ¡Caragadores vacíos! Es un poco raro enviar... Es un poco raro, sí. Es un poco raro enviar un ataque orbital justo donde hay un misil nuclear, me pregunto. De hecho, no lo ataquéis que explota y nos mata, ¿eh? Hostia, pues... Yo ya... Ah, Borja, acuérdate que esta es la misión. ¿Ves? Es muy repetitivo. De que hay que mirar la explosión, ¿eh? Ah, es verdad, es verdad. Hay que mirarla, sí, pero... Bendoladera, yo no he dicho nada. Bendoladera, yo no he dicho nada sobre el físico de Comanche, ¿eh? Han sido estos dos. Eso es. ¿Sabes? No, no, no. Yo con el físico de Comanche tampoco. Yo no he dicho nada. Yo tampoco. Ha sido del mismo. Bueno, que es coña, joder, hostia. Es un vacile. Iba a decir... Iba a decir... Es latinoamericano, no cuenta. Bueno, escúchame una... Es broma, es broma, es broma, ¿eh? Es broma que... ¿No os sentís ahora como... Abre Jaime? ¿Cómo? Espérate, que tengo que poner coordenadas del objetivo. ¿Qué coordenadas son? ¿Alguien la sabe? No, yo no lo entendía. Open Jaime. ¡Ah! Joder. Lo siento, es que no le sean los idiomas. Coordenadas indicadas en la cuadrícula. Ah, B5. Vale, vale, vale. Perdón, no lo estaba... ¿Pero qué cuadrícula? ¿La estás viendo en el ordena o qué? Sí. Tío, estoy oyendo como... ¿No? Bueno, no ha quedado... A ver, si sales... Si sales, dice... Mira, ¿veis la gente de mi streaming? ¿Veis la gente de mi streaming? No, yo siempre cojo las muestras y demás. ¿Lo veis, no? Soy consciente, ¿no? Pero primero hacemos la misión y luego si nos sobra tiempo... Es lo inteligente. Sí. A ver... Me vas a hablar tú a mí de lo inteligente. A ver, eh... Pero nos va a dar la... Aquí no nos va a dar la explosión. Yo me iría, sí. ¿Qué nos va a dar aquí? Una explosión... Chicos, bichos, 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 bichos. ¡Has cubierto! Está tardando mucho, ¿no? La mierda esta. ¿Eh? Ah, al misil... ¡Has cargador vacío! Al misil no le metes prisas, ¿no? Coño, como que faltan cosas aquí por hacer. Pues claro, que si no voy yo... Ya... ¿Qué va a faltar, tío? T menos nueve. Menos ocho. T menos diez segundos. Y contando. Con lo bien guapos que sois, Kata y tú. A Polos que no lo he visto y no puedo opinar. A ver, Polos guapo objetivamente. Bueno. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pipa! Ahora salen los toros, ¿eh? ¡Uy! ¡El sabor de la libertad! Me dejo ver. De lado. Me dejo ver de lado. Ahora viene, ¿no? Hace como que vuelve. Pero es que no sé dónde explota. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Qué guapo, tío! Nos hemos car... Nos acabamos de cargar albacete. Es posible. Es posible. La albacete de este país. De este planeta. Murcia tenía que caer antes. ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que te matas! Que no tires... ¡Ah, vale! Creí que había tirado una granada, digo. No lo tires en una granada, cabrón. ¡Pidiendo suministros! Cuidado que vienen bichos, seguro, ¿no? ¡Más dao! No, estoy intentando no darte, vos. Estás todo el rato moviéndote. Enfrente. Recargazos. ¡Última recarga! Katanheimer. Oye. Vamos, ok. A ver, el mapa. El mapa. Sí, yo me voy a ir ya, ¿eh? ¿Ya? Lugar de interés menor... Chicos, tenemos... A ver, podríamos pasar aquí... ¿Por qué tienes de interés? Podemos ir a P3. Y luego a P1. Vive con alguna forma. ¿Vale? ¿Qué? A P3 y luego a P1 y ya está. Eh... Vale. Sí. ¡Hostia! ¡No! ¡Vamos, tío, levanta! Igual sí le doy ahí. ¡Maldita sea! ¡Detrás, Borja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moverse, moverse, moverse, chavales! Hostia, que me estoy subiendo el bicho. Igual por aquí estamos como súper mal colocados, ¿no? No, vamos. Brecha de bichos, eh. ¡No! Voy, 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 voy. Necesito... Múvete, Borja. Hay que coger las muestras, eh, de mi cuerpo, eh. ¡Joder! Ya está. Las muestras... ¿Dónde están las muestras? Justo en mi cadáver. ¿Dónde he caído? Pero no sé dónde... ¿Dónde... A ver. Justo donde hemos pedido... A ver, ¿dónde estaba? Por aquí. Suena, yo creo que suena clic, clic. ¡Ay, que no me deja subir! Por aquí, por la derecha. Aquí, aquí, aquí. Cuidado que había un bicho por ahí, eh. No nos va a hacer nada. Suministros. Venga. Vámonos. Pero hay que ir juntos, tío. Pero ¿por qué Gata está en Narnia? Igual solo se puede con la... Estoy esperando, coño. Pero, estático en ese tres. Juntico. Sí, solo se puede con la... Con la pipa. Por ahí, igual aquí hay muestras y demás. No, con todas, eh, Borja. Voy un poquito a la derecha. No, a mí no me deja con el rifle que tengo. Activar linterna, eh. Qué raro. Ah, la linterna, no. Pero la visión, sí, en primera persona, sí. La visión primera persona, sí. Ah, vale, vale. Vale, aquí no hay nada. Ok. Igual hemos pedido ya por allí. Hola, Filia, corazón. ¿Cómo estás, bonita? Cuidado con las minas, eh. Hay que cerrar aquí esto, eh. Sí. Hay que cerrar esto. Venga. Vale, ataque orbital, eh, gata. Venga, ataque orbital. ¿Hacia dónde lo habéis tirado, cabrones? No lo ves, el láser. Claro. Vale, uno menos. Ha llegado la granada, ha llegado la granada. Tiro granada. Vale, he tirado yo. Tiro granada. Joder. Es la tarde. Ah, ah. Vale, nos vamos. Fuimos. ¿Qué, chicos? A la flecha naranja. Ah, me ha disparado. Mi tobillo. ¿Qué le pasa? Que es mi tobillo favorito. Cuidado que te están disparando, que te están escupiando. ¿Dónde? Eh, Dios, ¿cómo pegan aquí en esta puta dificultad? Oye, viene uno grande. Cata, ¿dónde coño estás, tío? Aquí, tío. Estoy a vuestro lado. Disparando. Me matan, tío. Me matan. Voy, 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 voy. Porque no tengo jeringas, tío. Ah, sí, vale. Ya está. Son muchos esos cientos, Rubius. Sí. Hostia, no tengo munición, eh. Hostia, es que... Que he dado de verdad, tío. Levantadme, levantadme. Los putos bichos los odio, te lo juro, eh. Es que Dios. Pues estoy jodido, eh. Son demasiados, sí. Borja, tenemos que juntarnos en algún momento. ¡Ataque orbital! Me acabo de reventar a uno. Vale. ¡Rotó, cargador! Yo abandonaba esta zona ya, eh. Necesito que me echéis un cable, eh. ¿Dónde estás? Que no veo, no veo, tío. Voy por el... Voy hacia... Hacia... Cata. Cuidado, eh, Cata, que vienen muchos bichos. ¿Vale? Vale, guay. Ya está. ¿Ha muerto alguien? No. Vale. Venga, estamos, estamos. Eh, necesito suministros, eh. Ahora los pedimos, pero vamos a movernos de aquí. Lo pongo más adelante, ¿vale? Los suministros están ahí. Venga. Bueno, hemos hecho eso, que era lo importante. Eh, viene uno grande, eh. No tengo muni, eh. Muerto. Vale, pillar. No. Pillar munición. ¿Vale? O sea, qué guapa la luna verde o el sol. Veo ya que vienen por ahí, eh. ¿Por detrás? Venga, bien. Vale, bien. Joder, tío, es que vaya... Bien, 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 bien. Vale, estamos. Eh, mira, venid aquí. Cuidado, cuidado. Aquí hay un sitio de... Bueno, vale. Vengo yo, eh, que igual hay muestras, sí. Hay aquí. Sí, vale. Vale, cubro. Munición. Pues si queréis. Vale, guay. Vamos, venga, tiempo. Va, va, venga. Hacemos la última de estas. Tenemos o de frente o un poquito a la izquierda. Eh, no. Aquí a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda ahí... ¿Hacemos eso rojo? Sí, o sea, bueno, era a la derecha, sí. Ahí voy a ir. Vale. Vamos. ¿Cómo vais de granadas? Vale, cuatro. Cuatro. Yo lo que no voy mal es de ver. Porque está todo oscuro ahora. Ya. La linterra tampoco es que ayude mucho, eh, Borja. No, no ayuda, no ayuda. Cuidado, eh. Granada. ¡Hostia! Me habéis reventado. Oh, lo siento, tío. Tengo que tirar granada, eh. No, granada, creo, eh. ¿Era vivo? No, no, no. Ah, que es vivo, ¿no? Estoy medio muerto, eh. Sí, sí, sí. Borja, estoy contigo. Sí, sí, sí. Estamos al lado. Vale. Cuidado. Vale, uno menos. Hay que ir avanzando, eh, los tres juntos. Venga, vamos. Cuidado, Borja, que te meto en la cabeza. Vale, uno menos. Vamos. Cata, vas adelante, ¿no? Sí. Sí. Cata, tienes... Mierda, acabo de poner una ametralladora de estas. Me cago en la puta, me he equivocado. Vaya buf esto, ¿no? Vale, he metido una granada, eh. Ya está, zona segura. Vámonos. Cago en la puta, acabo de... Va a estar... ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Venga, fuera, fuera. Marco, Marco, a el este. Nada, ya misión principal, ¿no? Es un poquito a la izquierda, ¿vale? Seguidme, si no. No, pero no veis la flecha verde en la E. Ah, hay un interrogante, eh, aquí a la izquierda también. Vamos para allá, que habrá munición. Flecha naranja. Eso, naranja. Sí, la flecha naranja, sí. Pero por aquí... Yo lo voy marcando, sí. Mira, ir a la interrogación. Sí, sí, lo veo, lo veo. Vale, es un búnker. Es aquí abajo. Vamos. Cuidado que hay... Lo estoy abriendo. Cuidado que hay bichos, eh. Vale, le doy. Abre el otro lado. Vale, está. Borja, cúrate. Cuidado, eh. Que pueden venir por arriba ahora. Que están sonando, eh. Gracias, Komeika. Assassins. Ya, assassins. Cuidado por la izquierda, eh, Kata. Entra, Borja. Entra, Borja, a ver. Ya veremos eso. ¡Borja! Voy, voy, voy. ¡Corre! Tengo que quitarme de aquí. ¡HOLLO! Nos matan, claro. Dios. ¿Qué es lo que me ha matao? No tengo ni idea. Me tengo que ir. Nos ha matado a todos. No, no. ¿Por qué me ha matado una explosión ahí? También me ha matado. Tengo ni idea, tío. Eh, ¿cómo se pide? Igual una trampa, esto. Eh, con el estatagema. Control. Vale. Tengo que... Con ese vendrá uno de vosotros, ¿no? Tengo que tirar otro. Sí. Gracias, Komeika. Joder, joder. Estamos, estoy free. Me dicen que con el... Que con el... ¡Qué susto! Con orbitales se rompen los nidos también, eh. Sí, pero hay algunos que no, creo. Sí, con orbitales se rompen también, sí. Lo que pasa es que... Hombre, claro, si no les da la zona o algo... Es que ponía que... Claro, no son edificios, ¿no? Los nidos no se supone que son edificios. Se ponía un orbital que no destruya edificios, ponía. Pero claro, entiendo que los nidos no son edificios. ¡Oh, oh! Estoy jodido, eh. ¡Madre mía, estoy rodeado! Salimos de aquí. ¡Cata, cata! Voy, hostia, que estoy recargando. ¡Cago en Dios! ¡Granada! Pero es que aquí hay un agujero, ¿no? Hostia, tío. Me cago en mi puta madre. Estamos jodidos aquí, eh. No sé por qué coño hay tanta mierda. ¡Muévete, eh! Ya murió uno. ¡Vete de aquí! Granada, eh. Granada, granada, granada. Detrás de los bichos. ¡Ay, Dios! No puedo más. Vale, estamos. Estamos bien. La mina. Me mató una mina. Ah. Claro, porque ya has saltado como un puto loco. Pero vamos a entrar en el búnker. ¿A dónde vais? Ah, se puede. ¡Hombre, después de haber abierto el búnker, nos vamos! He tenido que dar una vuelta enorme porque estaba rodeadísimo. Voy a poner un ataque orbital, creo, eh. Hay que traer... Mira, 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 mira. Contenedor. ¡Chicos! Caballero. Ah, mi ametralladora. Ficha de solicitud, medalla. Ficha de solicitud. Vale, ya está. Pillar una ametralladora si queréis y demás. Hay un montón de bichos, eh. Chicos. Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero, chicos, ¿qué? Si estamos disparando, te estoy matando al bicho que tienes que te estaba atacando, cabrón. ¡Ultima requerida! ¡Mierda, chico! No tengo... ¡Mierda! ¡Din munición! Me mata. Es que... Ah, puta madre. Pero, tío... ¿Por qué me han... ¿Por qué estoy ralentizado? Levantadme cuando podáis. Porque te da el puta veneno. Ya, tío. Pero, tío, están saliendo mazos ahora, eh. ¿Aquí? Sí, sí. Vale. Es que creo que es porque nos estamos quedando en esta zona. Te reanimo. ¡Ataque aéreo! 11 minutos, eh. 11 minutos. Vale, nos vamos ya. Nos vamos ya. ¡Ataque aéreo! ¡Toma por culo! ¡Venga! En la pechita azul esa. En el símbolo azul. Ya, ya, ya. En el haz azul ese. Perdón. Vamos. Joder, media hora para decir dónde quiero ir. Pero si... Estamos ya aquí, ¿no? ¿No? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Pero claro, ya nos ponemos aquí y nos cubrimos... Vamos activando la... Que yo creo que nos están saliendo ya como si fuera lo último. Y no lo estamos... Claro, estamos justo al lado y... Hostia, he enviado... Sí, ahí tenemos torretas. He enviado un ataque aéreo. Ah, necesito reabastecimiento, eh. Voy a ver. Voy. Vale, vale. Lo he tirado, lo he tirado. Ah, vale, vale. Yo voy a pillar... Hostia, centinela. Una cosa, el reabastecimiento reabastecen también viales de salud. ¡No! Me quema... No, no, no. Para, para, Polo, para. Que me quemas la torreta. Acá, has tirado una torreta ahí. Sí. Sí. Joder. Hay municiones... Pero, tío, ¿qué coño haces este ahí? Joder, me ha matado, me ha matado. Es que son horribles los bichos estos. Vale, no me caí. Me han matado, eh. Ya, tío. Me tiro. Necesito sitio, tío. Joder, su puta madre, tío. Cuidado, vas hacia bichos, eh. ¿Qué lo haces? Vámonos. A la cara, a la cara, a la cara, a la cara. Ya, ya, ya. ¡Chocolate! Joder, su puta madre, que sos mazo. Encima de él. Te maté. Joder, con darme. Pero no te frenes. Muerto. Me ha vuelto a matar, nada más nacer, el puto bicho. ¡Qué cojones! Levanta. ¡Oh! Que me ha vuelto a matar, nada más nacer. ¡Ay, Dios! ¡No puedo más! Vale, nos tenemos que hacer fuertes aquí, eh. Cata, cúrate. Ya. Tiempo estimado, menos 30 segundos. Menos 30 segundos, chicos. Sí, jugamos en PC, sí, sí. Hay que levantar a alguien, ¿no? Sí, porque... Joder, nacido y... Están... Destozao con un chorro. Joder, tío, con él. ¡Adiós! Cuidado, menos 10 segundos, eh. Despejar la zona de aterrizaje. Viene uno grande, eh. Pelícano 1 llegando a la recogida. ¡Venga! ¡Pelícano, me cago en mi puta madre! ¡Baja ya! ¡Cuidado, ametralladora! ¡Me piro! ¡Pelícano 1 preparándose! ¡Ay, Dios! ¡Socorro, tío! ¡Lo que nos ha costado! Está guay, Juanito. Qué guapo, eh. Está muy, muy guapo. ¡Ca guapo el puto juego, tío! También es verdad que somos... ...que somos tres. Siendo cuatro... Es que es lo suyo, es que se nota. Pero ¿más de cuatro podemos jugar? No, cuatro, cuatro. Cuatro solo, ¿no? Yo antes, mientras esperaba a Borja, hice una con otros dos. Ajá. Hostia. Fue… No sé cómo hacían ellos. Yo creo que el problema que tenemos es los gordos estos que escupen, tío. Yo no puedo con ellos. Cabeza, cabeza, cabeza. Sí, sí, en la cabeza, Borja. Pero como no te dé tiempo a darle en la cabeza o lo que sea… Sí. Te escupen y yo no soy capaz de evitarlo. Hay que alejarse. Es que cuando te escupen, tienes que ir hacia la derecha o a la izquierda. Pero es que me persigue. Es como que fuesen teledirigidos, tío. Ya, es que una vez que están muy cerca es una putada. Es complicado. Diez muestras. Creo que he pillado las diez. Fácilmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Anda, qué pasada, ¿eh? Pues vete a contárselo a tus padres. Las monedas igual. No, voy a ir a contárselo a los tuyos. Yo habré cogido uno o dos, porque no llega. Me encanta que la gente confunda a Polo con Eric. No, no es Eric. Es Polo. Con él, joder. Bueno, vamos a ver las estadísticas. Yo pienso que he quedado el último. Vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver las estadísticas. Yo he quedado el último, cien por cien. ¡Oh! ¿Quién es el que más eliminaciones ha hecho? Vaya. No, no. Sí, es verdad. Mira las estadísticas, sí. Míralas, míralas. Míralas. He cruzado, bien. Muestras extraídas, 10. Que se vea, que se vea, gente. Que se vea. Muestras extraídas, ¿cuántas? Ha tenido un accidente. ¿Quién no puede tener un accidente, verdad? Eso es. O sea, que no estoy viéndoles el capo. ¿Daño por fuego, amigo? No sé. A lo mejor, Polo, por lo que sea, tienes 528 de daño. Sí, por lo que sea. Sí, pero porque me ha habido, o sea, porque me ha habido a mí. No, al contrario. No, no, al contrario, no. Ese es el daño que tú has hecho. Pero si Borja me ha matado. Pero ¿y tú a mí? O sea, para que veas cómo funciona. O sea, eso está mal. Porque si Borja me ha matado, ¿cuánto me ha hecho de daño? A ver. Claro, está mal el juego, ¿no? Claro que sí. El juego va a estar mal. ¿Estamos locos o qué? Sí, solo hay que verlo. Muestras extraídas, 10, 0 y 0. Bueno, en fin, cosas. Pero que escúchame una cosa. Que las putas muestras, cuando llegamos, a cogerlas. Ya las has cogido tú, cabrón. Ya, ya, ya. No, porque yo la busco. ¿Lo está diciendo la tía esa? La precisión de disparo y más disparos. ¿Quién has ido? En fin, hacéis el KS, lo único. Y ya está, ¿no? Y os queréis llevar encima los méritos. Me dicen que tengo 17k de dinero. Que tengo cosas para comprar. Mira, Polo, aquí es donde puedes coger esto. Ya, lo de las armas. Sí, sí, sí. Ya, lo de las pedidas, las peticiones. Tengo un troll y verás cómo hay más. Ya tengo que pillar armas nuevas y tal. A ver. Diligencia. Dale, vamos a equiparla. A ver qué tal está ahí. La probamos. Este me encanta. El barrido de águila, además, es muy rápido. Vale, este todavía no tenemos. Gasta 17. Perro guardián nos recomiendan por aquí de esta gema. Me espero la de... Está desbloqueada ya. Vale, a ver. Es que no tengo mucha pasta, ¿eh? A ver. Pero cuando se desbloquea. Gasta cuatro medallas más para desbloquear. Vale, ahora sí que tengo 18k. Rifle antiequipamiento, leal. Rifle sin retroceso. Esos son de pedidas. Bombardeo de Galin orbital. Ataque explosivo de área orbital. Bombardeo M de 120. Barrido de águila. ¡Oh! Así que tened cuidado. Ataque aéreo. Bomba de racimo de águila. Ataque aéreo con napal de águila. Nana Games, gracias por esos dos meses. Muchas gracias. Es un besazo. Desfase, ¿eh? Quiero este rifle de asalto. Me voy a esperar. Ataque con EMS. Ah, el EMS con los Emanelms. Ese va bien para los robots, entiendo, ¿no? O el campo de minas en las risas, ¿eh? Me voy a pillar. ¿Habéis probado el campo de minas? Creo que no. Puedes decirle a Borja que me han sin H bateador. Porfa, C, su chat. Baneado, ¿no? Entiendo que será. Sí, pero igual por algo es. ¿Puedes de Carla a Borja que me han sin H baneado con V, porfa? Joder, pues ya te toca otra vez aquí, cabrón. Es que tú también lo vienes pidiendo. Pum. Vamos a por culo. Venga, fuera. La verdad es que el centinela con Gatling tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a pillarla también. O sea, eso de que vayáis diciendo a la gente que os desbanen de otros canales, ¿qué sentido tiene? Si le han baneado en un canal por algo es. Claro, es que… A ver, básicamente, bueno… Eso es mis moderadores. Eso, mis moderadores, son quienes tienen el criterio. Yo estoy jugando y estoy jugando y me hacen entrar en el juego. Mira, y lo dice en plan, claro, yo no hago nada, yo tengo gente trabajando para mí, los canales no pago. Dejo que trabajen los demás. Yo estoy demasiado ocupado dando espectáculo. Pero ¿cómo lo has dicho así, Borja? No, bueno. A ver, Assassin, es que era un poco intensidad. Había un poco de intensidad ahí. Había un poco de intensidad. Sí, que sí. Un poco. Escúchame, es el típico de mi canal de YouTube de Jurassic, que es Cata, por favor, sube, pone este dinosaurio aquí ahora y a los 5 segundos te lo vuelve a decir. Por favor, ponlo. Y como no le contestes… Que la gente de los… Dos veces ya. La gente con los dinosaurios… Le han llamado la atención como siete veces, sí, es verdad. Es muy exigente, la gente con los dinosaurios. Bueno. Vale, ya he comprado. Estoy muy decepcionado conmigo mismo, eh. Oye, ha salido bien, está guapa, está guapa. No, no, porque soy el que menos ha matado, menos insectos ha matado. Pero… A ver, es que no se te puede pedir más. A ver, Borja. Borja, Borja. Mírame, Borja. Pero sin mí no habríais podido… Acabas de subir al nivel 5, además. Que todavía eres un Bambi, claro. No como nosotros. ¿Tú qué nivel eres? Soy nivel 5, pero casi 6. Es que ya es un mundo. Muchísimo a la diferencia. Había que cambiar de planeta ahora, eh. Cambia, planeta, cambia. Cambia, cambia. Aquí no hay de día ni de noche en ningún lado. ¿No habéis hecho roboces? No, aún no. Qué guapo los roboces. Son más complicados, porque te disparan de del lejos. ¿Roboces? ¿Roboces? Son más difíciles, eh. Porque disparan desde lejos. Pero antes voy a misionar. Pero una cosa, siempre es de noche. Pues yo también. No, hay día también. Pero hay día nublado. Hay día Silent Hill. Pero antes voy a misionar. Ahora vengo. ¿También? Ya por unos hielos. Enses, tío. Tío, vivo rodeado de abuelos, tío. Chat, si veis que Borja hace el subnormal, ponéis en el chat. Chat. Borja, para. Borja, para, pero... ¿Y lo que tengo que hacer ahora? Ahí está. Pero esto es que se levanta cada dos por tres. ¿Qué cojones es esto, tío? Que cada dos minutos hay que hacer algo. Esta puta gente, tío. Yo alucino. Se sientan cinco minutos. Uy, pues tengo que ir a no sé qué. Uy, que tengo que ir a no sé cuántos. Tío, qué cojones. O sea... Ahora Kata ya está pensando. Cuando llegue... Fue tan rápido que ni siquiera me lo registra bien. ¡No! Joder. Oye, ya está. Ya me estoy desconcentrando. ¡No! Me gusta mucho esto, eh. ¡Lo he hecho! ¡Buah! Maravilloso. Eh... Casi. Casi. Bueno, pues nada. Espera que esta gente haga sus putas mierdas. Bueno, gente. En fin. ¿Qué tal? Que todo bien. ¿Todo bien? ¿Gente? ¿Sí? Vale. El señor Polo va por hielitos, por... Pero... Vale, estoy por aquí. ¿Qué pasa? Que hay cubatas en directo, ¿vale? Ay, bueno. ¿Qué tal lo estoy viendo, gente? Teclas del teclado. Para que puedas correr y pedir las ayudas sin problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué coño? ¿Qué vas de cubatas o algo? Oye, mañana es lo de Xbox. Mañana es lo de Xbox a las 10 de la noche. A las 10. Joder, yo tengo furbo. ¿Tienes furbo? Me enteraré después. ¿Cómo se la suda? Tú vas a cubatas y dices... Oye, mañana es lo de Xbox. Pues porque la gente que vamos a cubatas cuando lo dicen no la suda. Ah, claro. Ah, pero ¿bebes cubatas entre semana? Que yo no bebo alcohol. Ah, ¿eres arsénico? ¿Eres agnóstico? Eso es. Eso es. Soy amnístico. Vale, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir, chacho por la raza? A ver, si no lo recoges. Hola, Mike. A ver, este juego lo recomiendo. Se puede hacer igual que cualquier otro shooter multijugador, yo creo. Yo creo que eso es... Los shooters multijugadores. Me da mucha gracia al Borja saludando. Hola, Mike. Es algo que puede pasar muchas veces. Mañana Nintendo Direct también. Claro, es que hay Nintendo Direct. Los rumores es que van a decir que es multi y en Nintendo Direct van a enseñar juegos de Xbox. Pero escúchame, en Nintendo Direct es antes, ¿no? Sí, en Nintendo Direct es a las 4, ¿no? Por ahí. Es horario Nintendo. ¿De qué coño me sirve la conferencia de Xbox? Es que lo de Xbox va a ser un podcast. Concerrar algo de Pokémon hoy, mañana. En Xbox creo que sí. No lo sé. Bueno, joder, en Nintendo Direct es normal. Yo creo que no. Seguro. ¿Tú crees que sí? No lo sé, no lo sé. Es que no han dicho nada, ¿no? Claro. Sí, tiene sentido. Tiene bastante sentido, la verdad. Grande, Natalico. Salimos aquí y hacemos... Bueno, es que está en nivel medio. Cuidado, eh. No nos la juguemos, que ya hemos sufrido, eh. A ver, gente. Aquí, aquí. Salimos aquí. Sí, venga, va, sí. Bueno, tenemos cositas nuevas ahora. Un, dos, tres, cuatro. Es que Barja, cuando le gusta un juego, se pone cansino. ¿Qué dices? Y no nos deja ni ir a mear. Mira, el ataque con Ems Orbital, con los Eman Ems Orbital... Pero si no hacéis otra puta cosa que ir a mear, eh. He ido una vez a mear y otra vez a echar un cigar mientras Polo se descargaba eso, tío. Y otra porque me tuve que ir a por el paquete que me llegó. ¿Qué paquete? Ah, Borja, mira. Alfonso Barros, muchas gracias por esos 31 mesazos. Andes, Alfonso. Muchas gracias, guapo. Muchas, muchas gracias. Te voy a mandar una foto, Borja, que ya está casi listo. Mira, no la enseñes, por fin. A ti, no te la mando, Polo. Ah, que mola, eh. Hostia, ¿y a esto? ¡El ordena! Qué curiosa la... La gráfica mola, eh. La posición, que está guay, está guay. Les pedí yo que me pusiese en la gráfica así, como es la edición esa, para que se vea la luz. Pero si tú tienes doble PC. Sí, pero ahora tendré tres. Te digo, soy un adelantado a mi tiempo. En fin, eres el típico... Gracias, Alfonso. No, hombre, uno lo voy a... Se lo voy a vender a un colega. Uno del doble PC. Yo tengo por ahí un PC con una 1080T y un i8600K, que está muerto de dame. Pues ni tan mal. Pues... Buen bicho. Yo no me... Bueno, a ver, es que tienes una 490, una 480. Ya veis, no tengo sitio para poner doble PC aquí. No, no tengo sitio para poner doble PC. Pero bien configurado, tío, es una locura, eh. Me imagino. Para el War tiene que ir la hostia, ¿no? Ah, que sí. Eso es, para el Ezel, para que te vaya bien el Ezel. No, a ver, es verdad que es un poco lío a veces, pero... A la hora de streamear, tío, no notas ese tirón que da a veces con el OBS y tal. Mira, no queréis de día. Pero esto no es de día, esto es deprimente. Esto no es de día, es deprimente. Es rojo y blanco, no es como del Atleti. Oh, qué asco, tío. Voy a ponerme una... Mira, Polo, Polo. Dime. Polo, mira si sé poco de fútbol. Sí. Que fui a Bilbao una vez. Y había una tienda del Atlético de Bilbao. Sí. Y dije, hostia, enviaré fotos para el Cata. Yo, claro, digo yo que... Pensando... Le gusta el Atleti, pues digo, pues tal. Y no se ve que era el Atleti. Imaginaos, abro yo, no sé si fue por WhatsApp o por Insta, abro la imagen y digo yo... Y tú, bueno, pero un Atleti es. Y esto, y claro, luego dije, hostia, lo he hecho con toda la buena intención, pero claro, es que no es el equipo del Cata. La madre que le pare. Pero es que no tengo ni idea. Bueno, tenemos un poquito lo mismo cerca de estar. Claro. ¿Por qué tengo dos viales solo? ¿Por qué he nacido con dos viales? Vamos primero aquí. ¿Os parece? Venga, va. ¿Qué hay que hacer en la secundaria? ¿Y esta muestra qué? He pillado casi todo. Escucha, Cata, ¿por qué llevas esa puta mierda de traje? Porque, tío, me da mucho vasco, eh. Porque tiene cosas guapas lo que da las propiedades. ¡Mira los roboces! ¡Mira los roboces! Vaya mierda a roboces, ¿no? Que con dos tiros... Escucha, relaja que... Hostia, no, dos tiros llevo a unos cuantos. No, no, dos tiros no, eh. Cago en sus muertos, pero ¿qué pasa? Son fuertes, ya te lo digo, que son bastante tochos, eh. Tengo que ver lo de revestecimiento. A ver. Vale, ataque con M&M's. Pa' acá. Ok. Se supone que esto es... ¡Oh, te disparan! Sí, sí, claro, el tema es ese, que disparan. Llegará la granada esa. No te puedes agachar en este juego, tío. Esto es un fallo, eh. ¿Veis ese...? Vale, acaban de llamar a unidades. Hay que tener cuidado con esos tíos. Hay que estar cerca. ¡Sí, que me agachas! Sí, con el... Pero hay que tener cuidado con esos tíos para que no llamen a otras unidades. ¿Lo veis? Porque ahora vendrá una nave. Sí. ¿Qué dices? ¿No ves esa puta nave? Dios, es Star Wars. ¡Qué guapo! ¡Pero es gran! ¡Pero todo esto ha venido a mi pueblo! Es la puta polla, sí. Está puta polla. ¡Cargador, vacío! ¡Cargador, cargador! El problema es el que es. ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mira, un AT-AT! ¡Un AT-AT! ¡Un AT-AT! ¡Un AT-AT-AT-AT! ¡Dice taratetos! Un T-Titas dulces. No hace nada esto. Las piernas, las piernas o algo. No hace nada. La pierna, la pierna. No, no, es el conductor. Ah, el conductor. Sí, o en las piernas. ¡Granada! Mira, me cago en la hostia. ¡Qué bonita eres! Hay que tirar granadas arriba. ¿Veis? ¿Veis en este ahí? Hay que tirar las granadas. Ahí. Pero no sé por qué no me sale para... Vale. Zona asegurada. Son brechas de los bichos. Es el símil, pero estas pueden destruir si disparas. Ayuda, por favor. ¡Polo! ¡Polo! ¡Les estoy dando! ¡Estea, que estea, que estea, que estea! ¿Qué te pasa? Ed, pues eso no es lo que haces tú. ¡Les estoy dando! Te pones nervioso. Venga ya, hombre. ¿Ves? Tranquilo, tranquilo. Te recupero. Han muerto por ponerte nervioso. Nada de seguir muriendo, ¿eh? Que nos gastan los revivires. Hombre, ya. Me cuesta los dineros. O si no acaban. O si acaban. Sí, sí, sí. Que se acaban, hombre. Claro que se acaban. Y nos quedamos sin partida. Como Dios. Vale, chicos. Vámonos de aquí ya, tío. Venga. Para la izquierda. No. Ah, mira. Ahí arriba tenemos un sitio con cositas. ¿Veis las interrogantes? A las interrogantes hay que ir, tío. Otro búnker. Venga, rápido. Alguien que lo abra conmigo. Voy. Alguien sabe dónde he dejado la metrilleta. Si juegas solo, no puedes abrir esto. Si juegas solo. No, si juegas solo no puedes. A mí me pasó eso. Cata, tú si puedes estar por ahí y bichear para que no vengan enemigos como antes, mejor. Vienen muchos, ¿eh? Vale. Dos coña. No puedo moverme. Sí, sí que puedes. Pilla eso. No. ¿No? No puedo moverme. Dale a la X. A la A. Que no, que no. Que no puedo moverme. ¿Te disparo en una pierna? Sí, dame. No puedo, no puedo. No, pero no le des tanto. Que no podía moverme. Si es que el revivo, joder. Bueno, le he dado a la A y no podía moverme. Chicos. Robots. ¿Has llamado a Borja o sí? ¡BORJA! ¡BORJA! Matado por Borja. ¡MATADO POR BORJA! No, 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 yo, 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 yo. Borja, dale tú allá. ¡MATADO POR EL PUTO BORJA! ¡TE ODIO, BORJA! Y me cae, muchas gracias por la sub. ¡BORJA, eres un cabrón! ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¡Que me han matado! ¿En serio? ¡Te lo prometo! ¿No sabes disparar o qué? ¿Que me quieres callar la puta boca? ¡Que no me voy a callar! ¡Que esto es muy serio! Estoy intentando, ¿eh, Borja? Los estoy disparando, tranqui. Si te pones a correr... Chicos, tenemos un montón por aquí, por la... ¡DERECHA! ¡ORBITAL INMINENTE! ¡ORBITAL! Vale, el orbital que tengo, los paraliza. ¿De acuerdo? Ahora cuando lo tire... Ahí lo tenéis. ¡ATACA ORBITAL! ¡ATACAR, ATACAR, ATACAR! ¡ATACA ORBITAL! ¿Estáis atacando? Sí, he lanzado un ataque orbital... ¿Pero coño? Vale, los tenis están ahí paralizados. Bueno, ya hemos hecho lo principal. ¿De dónde hay que dar a estos hijos de puta? ¡Joder, macho! Que salen por todos los lados, tío. ¡Hostia! ¿Quién me ha dado, tío? ¡Sin munición! Yo no. Sin munición. Estamos listos. Voy a pedir el abastecimiento. Si había pedido yo... ¡Si hay ahí! ¡Si es que está en el otro lado, tío! ¿Dónde está? Aquí... ¡Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! No poder pedir yo una... Tenemos que irnos de aquí ya. O sea, ya estamos perdiendo y me va a ir el tiempo aquí. ¿Habéis dejado algo de muní ahí? Eh, no. Porque justo le he cargado yo. ¿Por qué coño no lo ha pedido, tío? Ahora pediré, ahora pediré. He tirado minas. No, no, tranqui. Estos hay que darles por detrás, eh. Al conductor. Voy yo, voy yo, voy yo. Cuarto. Cuidado por ahí que he tirado minas, eh. No vayas para esa zona que... Ya no sé qué prefiero. Si los bichos o estos, eh. Vámonos. No, no. Es que estos son más cabrones porque como disparan desde lejos... Vale, chicos. ¿Nos vamos o qué? Naranja, naranja. Naranja, naranja, naranja. Aquí hay una zona. Y... Baja esa extracción ya. No, no, aquí. Cuidao con las minas. Cuidao con esos rojos y esas minas. ¡Ole! Pero... Venga, te revivo. Creo que la he pisao yo. Creo que la he pisao yo. O sea, acabas de decir, Polo, cuidado con esas minas. Claro, pero voy... Veo que alguien dispara, veo que no sé qué, pues... Entre que me mata el puto Borja y demás... ¿Qué dices? ¿Has cogido mis muestras? Sí, he cogido muestras. Vale. Espero que no te cuente a ti. Vámonos de aquí, tío. Venga. ¡Ay! He cogido otras muestras, eh. Otras aparte. Ya, una aparte, sí. ¿Te contará eso como que las has traído tú? ¿O...? No creo. Seguramente sí, o eso. ¡Oh, qué más! ¡Polo! ¡Coño! ¿Qué te ha puesto por delante, cabrón? Pero, tío, ¿por qué? Te he metido un headshot además increíble. Pero pilla, pilla, pilla... ¿Qué tiré? Sí, sí, lo he pillado, lo he pillado. Vale. Venga. Bueno. ¿Has tirado...? ¿Quién ha tirado eso? ¡Uy! Yo, yo, sí, lo yo. Os he matado al caer en el edificio. ¿Y por qué has tirado eso? ¡Como mola! ¿Cómo que como mola? ¡Avísanos! ¡Como mola! ¡Como mola! ¡Como mola el cacho, tío! A ver. Bombardeo de Gatling, ¿eh? Voy a tirar el bombardeo de Gatling, ¿eh? ¡Tira, tira! ¡Mierda, bicho! ¡Tira! ¡Muévete! Me estás disparando a mí, ¿verdad? Me estás disparando tú desde atrás. Que no era ahí. No lo lanza, mierda. Se marca solo. Pensaba que lo lanzaba. Ay, no sé qué yo quería. No lo he hecho bien. ¡No! ¡No! ¡Darle! ¡No! ¡Joder! ¡Salir de ahí! ¡Salir de ahí! ¡La madre que me parió, tío! ¡Pero por qué tiras eso! ¡Cuando no hay nadie! ¡Cállate! ¡Que ya lo sé! ¡Que me estoy confundiendo con los putos controles! ¡Coño! ¡Con la tensión de la mierda, cojones! ¡Puto juego de mierda! ¡Como posible! ¡Como posible! ¡Buah! Es que aquí nos tienen... ¿Pero por qué estamos aquí todo el rato? ¡Vámonos de aquí! ¡Cállate! ¡Gritando libertad! Se me llevan los demonios, de verdad. Se me llevan los demonios. ¡Petiendo centinelas! ¿Por qué no nos vamos ya de aquí, de esta zona? ¡Vámonos! ¡Anda! Eh, tenéis aquí para recargar, eh. O vamos para acá o vamos para el otro lado. Pero dejadme... No, no, sí. No podemos coger todo. Eso es imposible. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Vaya equipazo parece el Barça, dice. Vamos a donde... Vale, primero a la interrogante, que habrá cositas para pillar. ¿Es eso? ¿Eso es nuestro? Sí. Sí, la gasline esa es nuestra. Joder, que no haces más que llamar unidades. Aquí, chicos, si me pudieses echar un cable... ¡Deja! ¡Un águila! Vale, bien. Relajarse. Cuidado por la derecha también, eh. Joder, chaval, es que cuando disparan flipas. Pero es quien me ha matado por Borja, pampo. Te has metido en el campo. Ha dicho el águila. No he metido, estaba en el sitio. ¡Vas muy alante! No, es que... Estabas demasiado alante. Es que el águila hace un barrido, creo, eh, también. Puede ser que... Igual te haya pillado justo porque hace el barrido. ¿Sabes? Yo aquí he muerto más por compañeros que por los bichos, eh. No, Borja, de luego, se está cobrando todas las víctimas que puede, eh. Pero a ver, chavales, quiero relajarse. Vale, a lo naranja. ¿Qué es eso de lanzar arcos? Píralo. Para lanzar arcos. ¡Joder! ¡Hostia! Acabo de pedir la metralleta, tío. Y la pierdo siempre porque me matáis. Me cago en Dios. No, pero la puedes coger. ¿Vuelves a donde tu cadáver? Ya, pero no quería volver. El tema es... No me apetece. No quería volver, dice. Vamos a donde he puesto la marca. Ahí. Frente. Eso... No hay que marchar ya. No, coño. Vamos a hacer algo secundario. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Voy a tirar una bomba de racimo ahí, eh. ¿De acuerdo? Donde la marca, sí, sí, sí. Porque creo que este es de explotar. Vale. Enviando un águila. Cuidao. No, pero no te metas. No te metas, Cata. No te metas. Pero si estoy aquí, joder. Ya, pero te veo, te veo. Vamos. Luego a la izquierda. ¡Ay, Dios! Me ponéis nervioso. No hay mal. ¿Qué hace esto? Ah, esto se carga. Un ataque orbital. Échate para atrás, Borja. Cuidao. Me lo ha tirado el puto Cata. Que no pasa tanto el ataque orbital. Que sobra, mira. Pero que este se nos pilla. Cerca nos mata, Cata. Goyo, que lo tengo yo hecha nao. Aquí hay munición, eh, si queréis. Donde estoy yo. Hay que ir ganando terreno, tío. Y acabar con lo que hay que hacer ahí, eh. Ataque orbital tarde. Vale. Joder, con la mierda de los cargadores. Tío, me ha quitado él. No quiero jugar a esta mierda. Vamos, que se puede. Levantadme si podéis. Voy. Miradme de águila. Esto no sé lo que es. Tío, se han roto todo esto. Venga, pa'lante conmigo, va. Sí, sí. ¡Oh! ¡Que me ha metido un cañonazo! Vale, a ese tío hay que matarle. Vamos. Hostia, guayato ñún, chaval. Bueno, estamos acostumbrando a los enemigos. Voy a tirar un centinete. Voy a tirar por la metralleta. Voy a tirar una metralleta, eh, ahí. Voy a tirar un centinete. Dios, Dios, Dios. He muerto. No, no he muerto. Vale, lo he roto. Vale, está hecho. ¡Ah, no! Necesito que tiréis granadas en la zona esta, eh. Venid. ¡Es horrible! Chicos, ¿tenéis para granadas? Que no, están... Eh, sí, tengo. Pues necesito que tires aquí, en la parte de arriba. Ves, en el sitio este. Voy. Vale, vale. Voy, voy. Voy yo para allá. ¿Qué parte? Ven, aquí, Borja. En este sitio donde están saliendo los robots. Ahí arriba. Tienes que meterlo ahí, en uno de los tubos. Vale, ya está. Vámonos de aquí. Tío, que no se rompe. Otra, otra. ¿Cojones? ¿Por qué no se rompe, tío? Ahora, ahora, ahora. Vale, vámonos de aquí. Déjales. A esos ni les mates. Vámonos. Pasando de ellos. Cata, estás vivo vivo. ¡Cata! Sí. Uh, Cata está complicado ahí, eh. Con peñita. Cata, cuidado que vienen por detrás, eh. Granada a ellos, eh. ¡Hostia! Por el otro lado también. Detrás, 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 detrás. Claro, si te he dicho que estaba por detrás, que no fuéramos. No, 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 pero detrás mía y detrás vuestra. Que sí, claro, detrás. O sea, no tú detrás, sino nuestro detrás. ¡Sí, policía! Vámonos. Tú detrás, no mi detrás. Ahí va. Puta ma... ¡Ay! Tranquilo. Ha sido Cata, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Caballero, caballero, caballero. A ver el lanzarcos este, ¿cómo va? Uf, buen jugadazo. Ya. Vale, ¿vamos a misión principal ya? Venga, va. Sí, sí, por Dios. La luz. La luz. Es que a mí lo que me pone nervioso es los estratagemas, tío. Tener que mirarlo. Tirarlo pichillos. Está guapísimo. Bueno, pero está bien. A ver, ahora tampoco nos podemos volver locos. El juego tenemos que rodarlo y luego ya haremos todo guay. Sí, sí. Yo estoy hasta arriba de sangre, ¿eh? ¿Hacemos eso secundario? A ver, pido el abastecimiento o vais bien. Pide, pide, pide. ¿Cómo vamos? Yo necesito. Yo voy a pedir una tremalleta si pudiese. Vale, y ahora... Es que me he equivocado, tío. Vamos a ese bicho y lo hacemos. Te pido una ametralladora. No, va igual. Pídetela para ti. Ya está, ya está pedida. Ya está pedida. Vale, tengo bombarderos de racimos. Vamos, que tengo que utilizar. Ya está pedida. Pero si no la quieres tú, no te gusta. Chicos, voy a la derecha justo, eh. Voy a tirar un... Pilla aquí munición. Venga. Voy a tirar un bombardero de racimo. Voy FETEN ahora mismo, eh. Voy bien chingón. Ataque en curso. Para, 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 para. Les meto ahí un ataque. Bien, 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 bien. Pero esas cosas las comunicamos, ¿vale? Vale, ya lo he asegurado. Vamos. Joder, había sacadita ahí, eh. Pero antes, Polo, ¿vale? ¿Sí lo he dicho? Igual lo llego a gastar yo. No, pero lo he dicho. Que ya me enteré. He dicho, voy a la derecha, voy a hacer esto. Quiero, quiero disparar un Gatling digital. Matar a ese, cabrón. Vale. Vamos a probar. Vale, tenemos que ir ya a la petición, eh. Están llamando a... A robots, eh. Para, para, hermano, ataca orbital, ataca orbital. Ataca orbital, ataca orbital. ¡Al inminente! ¡No está activo orbital! ¡No lo toco, Regatón! Son muchos, eh. Buah, no estoy matando. ¡Vaya puta mierda de ataque orbital! No estoy matando a nadie, tío. Bien, bien. Vamos, vamos. Hay que acabar con estos. Ahí, tíos, paralizados, eh. Hay que aprovechar y matarles. ¡Ay, que tengo detrás, chicos! Sí, yo estoy también con Borja, que tengo aquí gente, vale. Vamos a la zona, tío, vamos a la zona. Métete por aquí, Cata. Eso es. ¡Pero quieres cargar ya, puto mierda de líder! Vamos. ¿Pedimos la extracción ya? ¿Ya? ¿Se puede? Sí, sí, claro. Vale. La pido, eh. Estoy necesitando extracción. Esto es lo menos antiépico que he hecho. Vale. Voy a llamar un centinela. Vienen un montón, eh. Cuidado, chicos. Madre mía, la torreta que se vuelve loca. Ahí va. Vale, voy a tirar, eh, minas. Vamos a tirar minas. Venga. Pero no las tires a... ¿Pero por qué ha tirado las minas ahí? Porque las tira entre 60. No, ya, pero ¿quién ha tirado ahí las minas? Yo no, yo no. ¿Pero por qué las tiras ahí? Seguro. No sabía cómo iban. Ah, vale, vale. Está bien, está bien. Están guapas, eh. Pero tened cuidado. Bueno, yo he tirado minas más adelante, ¿lo veis? Ahí, como explotan todas. Y la música, tío. Es una cosa... Cuidado. Ol, ol, ol. Me han vio todo. Es una cosa mágica, eh. La puta música, tío. Es increíble. Sí. Felicitando apoyo aéreo. Quieres ser, pues todo. Administrando libertad. Mira si te... Madre mía. Dios, qué puto espectáculo. Que es increíble, eh. Qué guapo está, tío. Vale, ¿cuánto queda? No debe quedar mucho, ¿no? Llegada ya en... Hostia, aquí tenemos una secundaria también. Pero lo habéis activado, ¿no? Ya no llego. Sí, sí, está activado. Cuenta segundos. Está activado, está activado. Algún bicho más por ahí que... ¡Buen tío! Me he comido una mina. Ya, ya te he visto, tío. Es que es una putada. Que lo de las minas son divertidas. Gracias, Array de God's Sides. Muchas gracias. No viene ningún bicho. Yo he estado muy desubicado en esta, ¿eh? No sé vosotros. Sí, a ver. Yo creo... Sí. Es la primera que hacéis de los roboces. Sí. Vienen enemigos, ¿eh? Vale, ahí. Tiro un... Cata, que te estás quemando, tío. ¿Pero con qué? Si no había fuego. Aquí Pelícano 1 preparándose para tomar tierra. Viene un Pelícano, ¿eh? ¿Eso vale? Uy, me ha ralentizado a mí mi propia... Sí, 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 sí. Yo ya me metí antes y... Dios, hay un montón. Vamos, 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 vamos. Ya vienen... Vamos, vamos, salir de ahí. ¡Vemos, chicos, joder! ¡Me piro! ¡Corre, gatita! ¡Vamos! Porque nunca disparan... A la nave no la disparan, eh. Fácilante. Vale, vale, que la respeten. Las naves hay que respetarlas. Ya lo que faltaba. ¡Robot no mata a robots! He cargado en la propia nave. ¡Máquina no mataba aquí! Desmontador de bots. ¡Qué intensidad! Y la democracia vuelve a ganar. Libertad es llevar una pulsera en la que pone libertad. Lo mejor de Helllight, verduras que nunca te encontrarás a tu ex. No hemos pillado el objetivo adicional. Mal, mal juego. Oye, hemos hecho cuatro puestos, eh. Hemos hecho cuatro... ¿Eh? No fuimos al objetivo adicional. No, hemos ido a puestos avanzados. Pero en el mapa... Pero claro, hay que saber dónde está. O sea, tío... Se me ha hecho términos. Hay uno que te pone en el mapa y otro que no. Para conseguirlo. ¿Qué es lo de primero, segundo y cuatro? Ya, tío. Yo tampoco lo sé. Y segundo, cuatro. Ya, no sé lo que es... El segundo entiendo que es... Como que has llegado a hacer... Como que has llegado a hacer muchas cosas para llegar al... ¿Sabes? A la segunda recompensa. Y como no hemos hecho la secundaria, hemos hecho puestos. Pero claro. Hemos hecho cuatro de seis y luego había otros puestos distintos. Pero vale, está bien, está bien. Vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver las estadísticas. Me da vergüenza verlas esta vez. A mí también. Vaya. Por Dios. Bueno. Bueno, el Polo se ha doblado en eliminaciones. El Polo ha hecho 137 eliminaciones. Yo me he visto bien, me he visto bien. Pero porque sabe de... Ya ha jugado a esto. Hombre, es la primera... Yo ya había jugado con las máquinas. Es verdad que vosotros no sabíais. Muestras extraídas, siete. Habéis vuelto a triunfar con las muestras, cabrones. Eh, Polo. Que no dejas ni una. Es que no dejas ni una. ¿Qué más da? Relaja, Polo. Nos funciona para los tres. Ahora qué, el daño por fuego, amigo. Ahora qué, ¿eh? ¿Eh? Ahora la vidivo, esta mía o qué? Pero eso es el daño recibido. Ya, ya, sí. O sea, a mí me ha incrustado. Borja, tú eres el que más has matado hoy ahora en esta partida a amigos. Y te pones 164. Pero si tú... Cata, tú me has matado en esta partida, ¿no te acuerdas? Imposto. No, yo no. Sí, ha habido... Y me has pegado un tiro. Y yo a Borja le he matado, por ejemplo. Y no sale que... Eso es que me habéis jodido a mí. Que no, que no. Porque te había dejado el espiro para la uno y no me lo devolvías. Y te me dio un tiro. Y el cero es que no... No, vosotros no habéis recibido. Ya, pero... Yo sí he recibido. O sea, me habéis jodido. Y más tendrías que recibir. ¿Cómo? Seguid vosotros dos dándole. Os haréis muy buenos amigos y mañana jugaréis en la School of Bones solo. Que son las 7 y media. Cállate la boca. Que dos no pueden jugar, tío, en este juego. Otra no me da tiempo ya, Borja. Que dos es imposible. Da tiempo a otra, me caso, que ya le sabemos. Que da tiempo. Que no me da tiempo, de verdad. Que a ti te queda tiempo, me caso. Os lo digo en serio, os lo digo en serio. Hazme caso, que te va a dar tiempo. Que yo tengo más cosas que hacer, hostia. Es que también empezáis muy tarde vosotros. Me hace gracia porque Cata siempre dice... Yo tengo todo el tiempo del mundo. Y luego, cuando estamos con el tiempo, y me dice... Ay, hijo, tengo que hacer cosas. ¿Qué quedamos? Siempre, siempre. Tienes tiempo o no tienes horas en directo. Un cuidado. Tres horas en directo. Igual que yo. Yo llevo tres horas. Que yo entiendo, que yo entiendo... Pero cada uno hará lo que le salga de la punta. Es justo eso lo que te estamos diciendo, Cata. Hostia. Es que Cata que se tiene que ir siempre. Es que Cata que se levanta. Es que Cata no sé que no sé cuánto. Es que Cata no me avisa. Cata no avisa cuando va a jugar. En vuestro día a día, en vuestra vida. Porque te queremos tener cerca, Cata. Es que no lo entiendes. Bueno, pues ya me tendréis mañana. No lo entiendes. Es que de verdad. Queremos ser tus amigos. Es que dos no pueden jugar. ¿Cómo que no? ¿Y cómo hicimos el otro día a Borja y yo? ¿Vas a dejarnos sin jugar? Claro, pero en estos niveles no se puede. Anda, podéis de sobra. Si Borja y yo lo hicimos también en el nivel 4 y 5. No, Cata, sabes que no. Sabes que no. Nada, nada, Polo. Probemos, probemos. Cata, ¿sabes que no? Cata, sabes que no. Dale, dale, dale. Que no me gusta ir con... Cata, te he dicho ya que sabes que no. ¿Sabes que no? ¿Que no qué? ¿Sabes que no? ¿Qué tal el Helldiver? Muy guapo. Vale, venga, va. Pues venga, le damos otra. Hostia, pero Borja, dos va a ser imposible. Ya lo sé ya que va a ser imposible. Pero tenéis que invitaros, creo, ¿no? Ah, sí, yo estoy. Ah, encima nos quitas. Sí, sí, sí. Encima disuelves el grupo. Qué feo. Eres la Spiegel Pifa. Exceso. Soy Víctor. Le soy Víctor. En fin. Ya mañana le damos, pero ya os digo que yo mañana hago directo de 4 y media a 7 y media, 8. Yo ya lo digo siempre. Está bien, está bien. Os aviso. Ahora sí, está avisado. Ahora le digas que avisa cuando no avises. No, no, aviso siempre. Aviso siempre. Lo que pasa es que siempre está... A mí me ha dicho hasta las 8. Eso es. Hasta las 8, ha dicho. Hasta las 8, el sexo duro. Bueno, a Sony 36 me ha llegado un paquete que pensé que no me iba a llegar. Tengo que ir a instalárselo ahora a mi abuela, a la televisión, porque han cortado no sé qué, no sé cuánto. Y que estás como un niño con un juego de té nuevo, queriendo instalarle a tu abuela el ese, porque quieres que tu abuela diga que bien se ve la tele. Si llevo toda esta semana tres días yendo a... Eres mi nieto preferido, ya lo sabemos. Venga va, típico pelota de familia. Chao. Venga, chao, chao, chao. Un abrazo. Venga, vamos a darle. Igual está Chavito. Espérate, que yo el otro día jugué con Chavito. Pero es muy pro el Chavito. Ya, pero por eso. Chavito. Pero yo no soy nada pro, eh. Chavito, estamos jugando. Ni yo, que maldad. Estamos jugando a Helldivers. Helldivers. ¿Y tú? ¡Chavito! ¿Está en directo? No lo sé, no lo sé. Debería. Creo que no. A ver. Mata 20 caminantes exploradores. Disrupción de capacidad. Córdenes. No está, ¿no? Gente. Bueno, yo le he pegado un MD. ¿Para qué MD? No está, no está. No está en directo. Bueno, ¿lo intentamos tú y yo entonces? Sí, sí, claro, claro. Nos tenemos que convertir en... Unos auténticos Helldivers. Esto va a ser jodido, pero... Sí, sí, vamos, vamos. Roboces también. ¿Eh? Roboces o bichos. Pues... Tú eliges. Te dejo a ti en marrón. ¿Has gastado dinero en cosas? Eh... Sí, bueno, me he pillado un par de cosillas, pero no he gastado con lo que tengo. Me vale. A ver. ¿Vamos a bichos un poco o qué? Sí, venga. Uf, que estamos dos, tío. Es que... Qué miedo, eh. Pero... Escúchame una cosa. Qué miedo, qué miedo. Solo es el sector... Vea, un sector que necesite... Claro, pero es que me pones... El primer sector está un 1,8% liberado. Creo que lo necesitan... Todos lo necesitan. Puede ser. Vamos al tú y este. Dale, cuando entras en el este te lo pone ahí si lo necesitan o no. Ah, mira, aquí viene de yo de vacaciones. Esto... Hostia, es Españita esto, eh, Polo. Es verdad, es Españita. Míralo. Oh, pero es España mejor aún, porque Francia casi no hay. Eh, evacuar civiles. No lo he hecho yo esto, evacuar civiles, eh. Eh, es... Es rollo... Pues eso, que abres unas puertas, salen civiles y tienes que aguantar mientras te atacan. Uf, qué asco. Evacuar civiles. Mata a terminados para el cual elige, va. Da igual, lo amigo, da igual. Pone una de 40 minutos y otra de 10 minutos, eh. ¿En serio? Sí. La que tú quieras. La radical... La de acá del enjambre de terminados, 10 minutos. La de evacuación de emergencia, 40 minutos. ¡Cata, satélite! ¡Cata! Vale, pues venga, dale a 40, va. Si nos van a matar, yo creo, pero bueno. Dificultad media. Dificultad media, sí, sí, sí. Me da miedo. Uy. Ah, vale, que nos vamos a hacer. ¿Qué quieres? ¿Fácil? No, 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 está bien, está bien. Hay que intentarlo. Por la democracia, moriremos por la democracia. Por la libertad. Estará bien muerto. Por la libertad. Yo un día salí con la libertad. A ver. Evacuación de emergencia. A ver, esto es lo de comunicación. Mira, aquí hay una secundaria. ¿Dónde? Sufrir datos de... Subir datos de cápsula de escape, aquí. O sea, empezamos aquí. Empezamos aquí cerca. Por ejemplo, aquí. Pero ahí no se puede. Esto es agua. Aquí. Bueno, a ver, no se puede. Es agua. Bueno, qué problema hay. ¡Bolo! A ver. ¿Qué problema hay con el agua? Barrido ametralladora. Barrido racimo. El EMS orbital se ha quedado un poquito... Metralladora. Centinela. Pero bueno. Igual nos viene bien con los bichos y que nos viene bien. Tengo que utilizar más lo de las bombas, lo de las minas y lo de las... El catapos ha echado a patadas. Así es. ¿Qué has? Nos ha tratado como la escoria que es Borja. A mí que me traten como la escoria que es Borja no me gusta. Te tratas yo a ti. Tú ya te tratas así, payaso. Ya, pero yo. Porque yo me conozco. Está guapísimo el juego. Ya, tío. El tema de la música. ¿No te da la sensación de ser todo el rato Terminator o algo así? Es una mezcla Terminator, Star Wars... Es muy épico todo el rato. Hostia, está guapo este sitio. Pero es como... Nunca es de día del todo. Ya han sabido. Nunca es del día del todo. Es verdad. Vale. Enfrente... Sí, para allá, para allá. Tenemos justo la misión secundaria. Que es la de los códigos. Venga, está marcado en el radar. En la flechita naranja. Entonces. ¿Te parece si empezamos... Les tiro una bomba de racimo ya para explicárselo? ¿Pero a dónde vas? ¿Para allá? ¿Frente? Pero que... ¿No está para...? ¿La misión secundaria? Es que hay una misión secundaria. Ah, ya, 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 ya. Usar la estratagema de subida de datos para comenzar la subida. Ah, pero es aquí no hay que hacer nada. Habrá que hacer algo, digo yo. Ah, subir datos. Mira, es una estratagema. Y seguramente que van a venir bichos mientras cargan. Protege a Polo durante la subida. Protege a Polo. Protege a Polo. Pues se ha jodido. Espérate. Voy a poner un... Voy a poner una torreta. Por si acaso, que no me fío. Vale, pero ¿dónde? ¿Por ahí vendrán? Ahí, lo he tirado. Sí. No sé, no hay nadie, la verdad. Uf. Vienen, 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 vienen. Tú no puedes disparar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí que puedo. Pero he puesto la torretita, ¿eh? Yo creo que eso nos va a ayudar bastante. Bien, bien, bien. Solo vienen por un lado, ¿no? De momento, sí. Vale, objetivo completado. Ah, bueno, ya está. Bien, 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 bien. Cuidado que vienen, ¿eh? Vale. Voy a tirar reabastecimiento. ¿Vale? Pillamos eso y nos vamos. Porque la metralleta estaba bien, ¿eh? Sí, es que la metralleta va muy bien, ¿eh? La verdad, sí. Recarga y pillamos eso y nos piramos. Joder, ha salido demasiado profesional, ¿no? Espérate, espérate. Don't you sing victory. ¿Cómo que victory qué? Vale, el agua este es muy chica, ¿eh? No es, o sea, se puede pasar, ¿eh? ¿Seguro? Sí, de hecho es que vamos a tener que hacerlo. Soy un headliver, solo me sumerjo en el infierno. Vale, tenemos. Igual, igual si empiezas con dos, no. Igual la actualización ha sido eso. El ajustar un poquito el tema de si empezáis dos, tres o cuatro. Puede ser, ¿eh? Hombre, estaría bastante bien, la verdad. Tendría todo el sentido del mundo. Vamos, mira, ahí hay un puesto especial. A ver, un momento. Qué guapo se ve, puto. Ya, tío, se ve muy bonito, ¿eh? La verdad. La clave es que vayan metiendo más cositas, tío. Quiero ir al sitio ese que tenemos ahí a la izquierda. Uy, pero el agua es como rara, ¿no? Sí. No hay información de agua. Es, 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 ¿cómo se llama esto? Es vivaporus. Sí, un poco, ¿eh? El agua. El mejor del polo. Están del azul, el tropical. Vamos. Bueno, pues eso, quiero ir al sitio ese que ahí habrá unas capsulitas para pillar, seguramente. Pero, ¿teníamos un objetivo cerca a Naranja? Eh, sí, ahora vamos. Lo tenemos ahí al lado. Podemos ir primero al sitio ese, de la izquierda. Y luego damos la vuelta y vamos al este, ¿sabes? O vamos haciendo un recorrido por aquí, por la... Sí, 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 sí. El agua está mal, efectivamente. El agua está mal. Me he tropezado. De momento tranquilito, ¿eh? Me gusta este tranquilo. Eh, hostia. Evita ahogarte saliendo del agua. Uy, cuidado, ¿eh? Está guapo eso. Cerberus, guapísimo. He encontrado algo. He encontrado algo, Cerberus. Sí, de todo menos trabajo. Eso es. Ya está pillando las muestras. Mira, aquí hay granadas, si quieres. Qué bonita granada. No, ya tengo todo. Arriba, allá. Vale, no hay nada más. A ver, mapa. Vale, pues, para allá. Eso tiene que estar. Tenemos que ir aquí. Sí, vamos a ir a ese otro edificio. Ah, a la zona de extracción, no. Aquí a... Intinela con garlic. Establecer. Sí, a eso. Está marcado en el mapa. Sí. Ey, aquí hay otra cosa, ¿eh? Aquí a la izquierda. Uy, mazo, cosas solo para pillar, ¿eh? Aquí, mira, una cápsula. Aquí hay algo. Me queda poco suministro. Cogí munición. ¿Cogiste munición? Vale, ¿y ese edificio de ahí qué es? Dejé avena, buena suerte. Pero aquí no hay nada para más. Bueno, no ha habido suerte. Vamos. ¡Eh! ¿Has encontrado algo? Aquí hay algo. ¿Qué hay ahí? Vamos. ¿Alguna muestrita y tal? Aquí hay... Una ametralladora o algo aquí. Pues píllala. Todo lo que... Lanza arcos. No, no lo quiero, no lo quiero. Mira. Ametralladora. ¿Escuchas? Lanza granadas. Claro, eso es. Eso es lo que... Cuando suena el clink, clink, clink. Cuidado que vienen, ¿eh? Sí. Pero hay dos solo. Vienen también por la derecha, ¿eh? Yo estoy tirando para la derecha. Cuidado, ¿eh? Están aterrando. Un puto túnel, ¿eh? O sea, que de ahí van a salir bastantes. Si puedes tirar una racha ahí... Voy. Yo te voy despejando. Vale, no han salido más, ¿eh? Así que... Vale. Pedimos... Suministros. ¿Ya? Me quedan cuatro cargadores. Tengo cuatro cargadores, ya. Está igual. Si luego, como se recarga... Y luego vamos pillando más. Vale. Ametralladora o lanzarcos. No, prefiero la ametralladora, ¿no? Uf, lanzarcos... Es un poco... Ya, eso pega pepazos, ¿no? Sí, pero... Son como arcos eléctricos. Sí, tienes que hacer arcos eléctricos entre enemigos o algo así, creo. Vale, a ver. Vale, estamos. Vamos. Lo que pasa es que el lanzar... Espérate, el lanzar granada es este. Ajá. Bueno, me lo llevo por si acaso, pero... Vale, aquí tenemos otra cosita... ¿Ves? Joder, es que hay un montón de secundarios. Vamos, de interrogaciones. Que estas te dan loot. He encontrado algo. Pues venga. Mira, aquí hay muestras. Tengo una muestra. Joder, más munición. Es que tenemos munición. Mira, y aquí hay otra casula. ¿Y esto qué es? Estas casulas las abres y siempre tienen cositas. Chapas y todo eso. Picha. ¡Qué cabrón! ¡Cómo me lo ha robado! Vale. ¡Hombre! Esto es romper el nido. Creo que sí, ¿no? Vale, voy a tirar un bomba de racimo de águila. Vale. Ah, no. O es lo de los datos. Bueno, como no lo sé. Pero los huevos de los nidos, quieres decir. Voy a tirar el este, que las ataque, que los reviente y ahora entramos, tío. Estamos. Venga. Cuidado. Ahí al fondo. Enemigo abatido, gente. Enemigo abatido, gente. Vale, voy a ir con más bichos aquí, ¿eh? Joder, es que hay más. ¡Ay, ay! Lo siento. No, 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 no. Está controlado. ¡Está controlado! Vale, entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Los códigos y demás. A ver. A ver. Sí. O es lo de la antena. Bueno, será el mismo rollo de meter códigos y mover la antena. Será lo mismo de siempre. Elevar torre. Vale, tenemos que aguantar para elevarla. Pues he pensado el mismo chiste, pero no lo he querido hacer. Fíjate. Hazlo, hazlo. Fíjate. Lo del enemigo abatido. Vas a ver. De chocolate. Voy a... Bueno, no lo entenderías. Es para gente inteligente. Ya. Es por el sabor, ¿no? Voy a pedir un centinela ahí, ¿eh? Y a ver qué pasa. No vaya a ser que vengan bichos. Pero es verdad. Pero no vienen muchos bichos. No, se están respetando. La verdad. Cosa que me alegra, ¿eh? También te digo. Luego, tienes que ir a donde la antena, ¿no? Para hacerlo de izquierda y derecha. Pero aquí, aquí. Aquí, mira. Aquí. No, pero... No, pero coño. Allí. Allí tienes que mover la antena. ¿Entiendes? O sea, tú me tienes que decir. Gira para la izquierda. Gira para la derecha. Esto no lo he hecho. Esto no lo he hecho. Esto no lo he hecho. Hay bichos, ¿eh? Vale, dime. Izquierda o derecha. Tira, tira, tira. Sigue, sigue por ahí. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Tío, me has dicho por el otro lado. Sigue. Ya está, lo tienes. Vale, ya ahora dale al botón. ¡Cuidao que vienen los bichos! ¡Borja! Estaba a la misma distancia. Sí, sí, lo he visto. Estaba a la misma distancia. ¿Quién está? Pues toma una libertad. Vale. Hay que darle al botón, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Vale, está la... Vienen muchos bichos aquí, ¿eh? De estos. Venga. La torreta, cuidado, está ahí. Perfecto. Ya, la torreta está perfecta ahora, ¿no? Ahí disparando. Cuidado que queda otro. Esto es el cargador vacío hasta los huevos, de verdad. Brecha de bichos detectada, ¿eh? Vienen por ahí, ¿los ves? Sí. Vale, está la torreta ahí a tope dándoles, ¿eh? Mientras que aguante la torreta... ¡Atrá, trá, 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 trá! Pues las torretas van de puta madre, ¿eh? La verdad. No, nada. Última recarga, ¿eh? Le voy a pedir... ¿Puedo pedir? Sí. Vale. Pidiendo suministro. Pido suministro si nos vamos. Bien. ¿A dónde tenemos que ir? Ah, tenemos que ir a B1, ¿no? Donde el... Sí, a B1. Está aquí al lado. Vale. Ahí enfrente... Tenemos un nido que romper, ¿eh? Vale. Lo tenemos aquí al lado, ¿no? De secundaria. Sí, justo enfrente. Aquí, ¿eh? Vale. Espérate. Voy a tirar una bomba de razón. Sí, está ahí, está ahí. Supongo que ahí. Pero... Es eso, ¿no? Sí. Pues no se ha destrozado, ¿eh? No, no, no. Hay que tirar granadas. Ola, es súper grande, ¿eh? Vale. Si quieres tirar una esta, no te digo yo que no, ¿eh? Barrio de ametralladora. Barrio de ametralladora. Uf, madre mía. Bueno, no me ha dado milagro, ¿eh? Me voy contigo, ¿eh? Venga. 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 Vamos a tener que tirar algo más, ¿eh? Hay un montón, tío. Tienes que venir, ¿eh? Voy. Bueno, tú ataca, si no. Yo voy a romper algunos de estos. No, pero sí es verdad que si estamos en dificultad normal... La han ajustado bastante, ¿eh? Sí, tiene pinta. Vale, eh... A ver, ¿qué puedo tirar? Voy a pedir un orbital para que los deje ahí parados. Vale. El racimo también, a tomar por culo. ¿Has tirado racimo? Sí. Vale, pero es que creo que el racimo no se los carga, ¿no? No. Tienes que tirar... Sí, ¿no? O sea, se carga los bichos, pero no se carga los... Ah, no, los nidos. Los nidos, por eso. Los nidos, no. Yo no tengo granadas, tío. Necesito que te los cargues tú. Yo tengo dos granadas, así que voy para allá. Necesitamos más, entonces. Ahora pido abastecimiento. Voy a pedir el último... Mierda, ha salido el puto bicho y ha rebotado la granada. Ya, por eso. Es que si no van a estar saliendo todo el rato, tío. Aún así... Vale, yo voy matando a estos. Corre. Pues hay una torreta, ¿eh? Así que va... Que trabaje. Vale, aquí tengo dos yo, ¿eh? ¿Tienes granadas? No, no tengo granadas, tío. Pido abastecimiento. No, es que no se puede. ¿No tienes tú alguna? ¿No te queda alguna? No, ya no, ya no. Es que entonces tenemos que esperar, tío. Yo no tengo otra. Voy a tirar unas minas ahí, ¿vale? Tengo unas granadas, sirve. Sí, claro. Eh... Lo he fumado a la torreta, que flipas. Voy a intentar no ponerme en medio del este, que si no... Vale. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Eso ha sido en las granadas? Sí, las granadas explotando. Pero no ha cerrado el agujero. No, no, que eso no lo va a cerrar, que es para defendernos. Oye, ¿para qué me decís que sí? ¡Que no, coño! ¡Reabastecimiento! ¡Ya lo puedes pedir! Estoy aquí en medio, nos van a reventar. Me ha matado, me ha matado. No sé qué me ha matado. Sí, pues ahora estamos jodidos, eh. ¡Ay, Dios! Sin putas granadas, coño. A ver, ¿cómo te puedo llamar? Vamos. Es que encima no tengo munición tampoco. Pido el reabastecimiento. Sí, pídelo, porfa. Vale, estamos. Vale, vamos. Venga, aquí hay. ¡Oh, por fin! Tenemos que acabar con los nidos cuanto antes, tío. Que si no empiezan a salir... Vamos. Vale, fuera. Vámonos. Venga. ¿Dónde coño es? Ah, vale, aquí, a la derecha. Aquí. Venga, ya está esto. Tú al de la derecha. ¿Vale? Vale, ¿lo tiras? Sí. Vale, ahora, vámonos. Venga. Vale, rumbo a la misión. A ver dónde coño es. Vale, es por aquí, por la derecha. Gracias por esos 12 meses. Es donde están los bichos, ¿vale? Muchas gracias por ese añito. Me metes aquí a la izquierda. Vale. Vale, vea. Eh... Vale. Ahí está la ubicación, ¿vale? La he puesto en el mapa. A la derecha tenemos un bicho, ¿eh? Aquí. Granada. Joder, su puta madre. Se mueve hasta sin cabeza, tío. Sí, sin cabeza. Sí, esto se mueve hasta sin cabeza. ¡Qué guapo! Muy de bicho eso, muy de bicho. Es muy de bicho, sí, sí, sí. Mira, aquí hay armas. Seguramente tú las. Porque es donde he muerto yo. Vale, pillo las... Las muestras aquí. Las muestras. Somos gilipollas, los dos cogiendo las armas. Vale. ¿Te vienes? Sí. Ok. Vale, ¿y aquí qué tenemos que hacer? ¿Otra vez lo mismo? Despliegue SSD. ¿Despliegue SSD? ¿Cómo que despliegue SSD? No tengo ni idea, pero hay que hacerlo. Vale, voy a llamar otra torreta, ¿eh? Despliegue SSD. ¡Joder! Por culo. ¿Pero qué me has dado? Te he dado, perdón. Nada, pasa nada, pasa nada. Porque estoy... Despliegue SSD, a ver qué es esto. Ya, pero sí. Le he dado yo también. Bueno. Impacto. Impacto, ¿dónde? Ah, vale, que hay que pillarlo. A ver, ¿qué es esto? Disco duro. ¿Habrá que llevarlo a alguna zona o qué? Puta, activar... Activar terminal. Vale. Y ahora... Establece enlace ascendente de comunicaciones. Activar terminal. Tenemos que encontrar como algún bichillo, alguna zona donde activarlo, esto. Aquí, en el ordenador. Vale, ¿no? Entiendo, terminal. Sí. Ah, sí, está aquí, sí. Vale. Disparas tú. Cuidado a la izquierda, ¿eh? Tío, es increíble. Sí, cuidado con ese pavo, ¿eh? ¡No es un cargador! ¡No es un cargador vacío! Eh... Tiro minas, ¿eh? Ok. ¡Puta! ¡No lo puedo meter! ¡No lo puedo meter! Solicitar SSD e insertarlos en la escotilla. Vale, ¿dónde coño está la escotilla? Aquí, 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 aquí. Aquí. ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo. Mierda. Vale, hay bichos aquí. Tío, que no me deja... Creo que pedí suministro. Ah, vale, bien. Vale. ¿Lo ves? Hostia, yo no tengo munición prácticamente, ¿eh? Voy a pedir. Vale, ¿y ahora qué? Y ahora entiendo que en el robot, otra vez, ¿no? Al robotcito. No puedo subir por aquí. Vale. Suministros. Vale, esto hay que girar algo y demás. Cargador. A ver. ¿Y esto de fuerza de la señal? Mierda. No entiendo. Tienes aquí munición, ¿eh? Tenemos para los dos, a ver. Sí, hay para los dos. ¿No? Sí, hay para los dos, sí. Tienes aquí, ¿eh? Elevar la fuerza de la señal. Ya, pero esto es lo que no entiendo. A ver. Ah, tendré que... No, pero aquí no puedo. Entiendo que es donde ponga 100. A ver, que parece que está cargando. Ah, vale, ya está. Vale, vale, vale. Voy a por munición. Voy para allá. ¿Dónde está la munición? Ahí abajo. Aquí. Vale, de puta madre. ¿Y ahora qué? Establecer enlace ascendente de comunicación. Usar terminal para activar torre de comunicaciones. Esto es aquí, ¿no? Esto es justo aquí. O sea, es lo que estamos haciendo. Todavía no... Ah, vale, igual tengo que ir al orden otra vez, ¿no? Igual es donde lo ordeno otra vez. Sí, ¿no? Está sonando. Sí, vale. Está ahí en el terminal. Ok, se activa esto. Muy bien. Y tenemos ahora evacuar ciudadanos prioritarios. Hacemos esta secundaria y del tirón. Quedan 20 minutos, ¿eh? 20 minutos. Lo hacemos. No da tiempo. Somos los mejores. Vamos. Somos los mejores. Está guapo el Battlefield. Está guapo. Hostia, mira qué columna de humo. ¿Qué lo ves? Sí. Y mira, que no invitar. ¿Eso es un JPG? ¿Eso o...? No, eso pereje. Qué locura, ¿no? Pío, 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 pío. Vale. Ah, no. Esto es aquí a la izquierda, ¿eh? Vale, es... ¿Has dicho A, no? ¿Has dicho A, no? Bueno, claro. No, que lo tenemos aquí al adere... No, pero... Ah, que quieres ir a lo secundario. Voy a tirar primero una bomba de racimo. Tú estés muy aficionado a la bomba de racimo, ¿eh? Felicitando a un águila. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos da, ¿eh? Vale, perfecto. Ha pasado mis bichos. Hostia, es que hay un montón, ¿eh? No, este... Este es acorazao, es acorazao. Hace, hace el así. Cuidado, ¿eh? ¿Qué haces? Aquí he quedado. Vale, zona segura. Nos piramos. Venga, venga. Hay un túnel ahí, así que si nos piramos, mejor. Vamos. Vale. Uh, cuidado que se están acercando mucho. Vamos, vamos. Venga, la misión. Nos siguen por detrás. Van corriendo un montón, ¿eh? Granada. Si puedo. Vale, voy a tirar el orbital y se van a quedar paralizados, ¿vale? Ok. Y ahora en este, ¿qué tenemos que hacer? A ver. Que nos cuenten. Que nos digan. Hola, nos manda el sin cejas. ¿Quién es el sin cejas? ¿El sin cejas? No lo sé. Gracias, Farunfer Sarnoso, por esa raid. Ah, ¿este era el de los rehenes? Sí. Sí, de los rehenes. Vale, pues, hostia, pues. Esto se tarda, ¿eh? Creo que hay un terminal en el que tenemos... Vale, aquí hay... Igual no nos da. Con 20 minutos no nos da, ¿eh? No me jodas. Cuidado por la espalda. ¿Han muerto? No, yo creo que sí que da, pero... Vale, aquí lo suyo es... A ver, terminal. Vale, ¿estás en el terminal? Sí. Tú activa lo que haya que activar. Yo lo que voy a hacer es... Si puedo... Centinela Gatling. La tiro aquí misma. Venga. Y ahora hay que ir abriendo las puertas que nos marquen. ¿Sabes? Venga, puerta abierta. Mira, por ejemplo, por aquí. Abres... Y van a ir saliendo los civiles. ¿Ves? Y van corriendo. Ahí hay otra a la izquierda, ¿lo ves? Ahí en el otro... Pero la puerta que yo he abierto no salía a nadie. No, no, no. Ahí van a entrar. Ah, ok. O sea, están como en esa zona y ellos tienen que... Ok, ok, ok. Tienen que ir corriendo. Y nosotros les tenemos que ir defendiendo, claro. Y hay que ir activándolas. ¡Pues usted el sabor de la libertad! Vamos. Ok. Yo tengo que pedir... Pido reabastecimiento aquí, ¿eh? Pidiendo su ministro. Vale. Si tú te pones en la otra puerta, luego nada más activarse, la podemos abrir. Vale, otra más. ¿Cuánto llevamos? Van seis de veinte. Venga. ¿La otra puerta es esto de aquí? No, esto es diferente. Sí, ese ahí, el pulsador. Te lo marca, ¿lo ves? Ese pulsador. Sí, sí. Ah, ok. Creo que solo hay dos, ¿eh? Creo que está el tuyo y el mío. Y cuando van entrando, pues nos deja otra vez volver a... A meter los pichillos. Vale. A ver. Once. Pero está demasiado tranquilo esto, ¿no? Ya. A ver, yo como he puesto la galina aquí... Vale. Ya tu otra puerta te va a dejar también otra vez. Sí. Y ya la siguiente y fuera. Qué bien, qué divertido. Vamos, vamos, gente. Vamos, vaya pasando. Por favor, no se pisen. Lo sentimos, no aceptamos zurdos. Pero son... Es verdad, o sea, esta gente... Están ya medio muertos, o sea... Van de un sitio a otro. Van de un sitio a otro, eso es... Vale, y con esto... Y ya nos piramos a... A reinsertar. Bueno. Ahí, no. Ven y viniendo, chicos. Muy bien corrido. Dios, qué cojones. Muy bien corrido, John. Si mato a uno. Pues... Saldrá otro. Ahora, ahora. Vale, ahí hay bichos, ¿eh? Vale, pues nos vamos. Punto de extracción. Sí, vienen por ahí, vienen por ahí. Punto de extracción, ¿dónde está? Vale, el punto de extracción está por aquí delante, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos. Que vienen bichos. Que vienen los bichos. Bichos are coming. Eh, munición. De gratis. ¡Bresa de túnel de bichos! ¡Bresa de túnel de bichos! ¿Bresa? Aquí hay para curarse. ¿Qué tienes ahí? Ay, de hecho yo tendría que haberme ponío. Ponío. Tú tira para adelante. Y ahora voy. Vamos. Joder, macho. Estoy corriendo, aprieto el tabulador para ver el mapa y me salgo de Steam. Es una putada, ¿eh? Yo estoy jugando con mando, la verdad que se juega muy bien, tío. ¿En serio? Sí. ¿Aquí habrá alguna cosilla? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No? ¿No hay nada? No. Se ha metido dentro de la... ¿Me puedo meter en la carretilla? Estamos en un nido, ¿eh? ¿Qué? Qué flipo, que se subía la carretilla. Yo que te atacan, ¿eh? Pero que se montaba en la carretilla, en el volante. ¡El pavo! ¿Y? Tenemos justo detrás unos nidos, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Uy, uy, uy. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Uff, no me pinta nada bien esta zona, ¿eh? Es que nos estamos metiendo de lleno en los nidos. Vamos, vamos, vamos. Granada. ¡Ah! ¡Ayuda! Sal de ahí, sal de ahí. Dios. ¡No! ¡Justo me quedo sin...! ¡No! Voy, voy, tranqui. ¡Mierda, me han matado, me han matado! Voy, voy, voy. Joder, es que teníamos que haber tirado una esta. Creo que la granada no me ha pillado bien, tío. Guau, pues me he dejado nueve muestras ahí, ¿eh? ¿Quieres tiempo? Sí. Vale. Vale, si puedes hacerte fuerte, entramos ahí, nos lo cargamos y nos piramos. Vamos de tiempos justitos, pero... Lo hacemos, lo hacemos. Venga, venga, venga. Hostia, y caigo justo encima de un pavo, tío. Estamos súper mal aquí, ¿eh? Tío, ¿por qué no corres? Tío, es que hay veces que el pavo no quiere correr. No, porque pasa por un terreno... Ya. Vale, he vuelto donde las cápsulas, ¿eh? ¿Tú dónde estás? Estaba rodeado de bichos, ya estoy. Estamos como súper lejos, ¿no? ¡No! ¡Minas! Ralentizado. Voy a pedir un barrido de ametralladora. A ver, ¿dónde hay bichos? Sí, sí, puedes. Buah, otro puto acorazado, tío. Lo que pasa es que... Mientras viene un montón de bichos, parar. Ya. Acero del racimo. A ver, aquí, a ver, por probar. Vale, me piro. Lo he hecho ya, ¿no? Esta secundaria. Ah, no, que falta otro. No, que no tengo granadas. No tengo granadas. Borja, tienes que venir aquí si puedes. Porfa. Voy. Tengo una, ¿eh? Pues no la gastes, ¿eh? Hostia, tío. Hay que correr. A ver si puedo tirar algo. Vale, voy a tirar una torreta, ¿eh? Un centinela. Mierda, un acorazado. Vale, tira un centinela, ¿eh? ¿Te puedes venir ahora? Estoy en ello. Vale. Vamos, trabaja, cabrón. O sea, al centinela, digo, ¿eh? Vale, el centinela está. ¿Puedes ir aquí? ¿Dónde estoy? Me voy a tener que pedir munición, ¿eh? Ahí. A ese. A ese agujero. Ahora va a ir fallas, ¿te imaginas? Vale, nos piramos. Venga, vamos. ¿Dónde se va esto? Eh. Vale. O ver, con el puto Steam. Uy, su puta madre, ¿eh? Bueno, tengo ni cargador, tú. Vale, tengo que pedir rebastecimiento ya, ¿eh? Lo pido aquí delante. ¡Ay, Dios! No tengo munición. Vale, ya vine, ya vine. Cuidado que te cae, ¿eh? O sea, no tiros para atrás, ¿eh? Vale, estamos. ¿Qué tienes ahí? Vámonos, tío. ¿Qué tardas tanto, cabrón, en cargar? Ahora. Imposible proceder con la extracción. Túnel de vistos. ¿Pero por qué? Pero qué. Cuidado, Borja. Vámonos de aquí. No, si es que tenemos que ir a donde el extractor. Claro. Al la, al... ¿Ves la esta azul? Voy, voy. Sí. Uy, estoy jodido aquí de sitio, ¿eh? Ay, Borja. Me he quedado, me he quedado encallado. Vale. Pues... Me tienen aquí un poco pillado, ¿eh? Uf, tío. Tira una granada, ¿eh? Granada. Granada, granada. Espérame. Oh, me ha dado tu granada. Hostia, ¿en serio? No me jodas. Cuidado, Borja. Venga, da por culo. Si es que aquí hay... Es que esto es otra zona de misión... De secundaria. ¿En serio? Sí. Vale, he hecho. ¡Vámonos! La madre que me parió. Madre mía, ya no tengo munición otra... ¡Ah, ya había unas muestras ahí! ¡A por las muestras! Vale, voy a tirar una bomba de raci... No, eh... Sí. A tomar polvo. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Vale, al final he hecho para atrás. Muy bien. ¡Joder, amor hermoso! Joder, y siguen vivos, tío. No me jodas. Joder. Hay que pedir... Hay que pedir muni. Ya, hay que pedir muni. ¿No estaban aquí las muestras? No puedo. Sí. Ok. Vale, nos vamos. Está hecho. ¿Cuánto falta para arrastrecimiento? Eh, 50 segundos. Casi un minuto, tío. La puta madre que me parió. Vamos a ver si encontramos municiones. Yo no tengo nada, eh. O sea, prácticamente... Yo tengo pistola. ¿Tienes para llamar algún arma? A lo mejor, Tocha. Sí. Pues llama, llama, llama. Vale, yo voy a tirar un campo de minas aquí, ¿vale? Tras nuestros pasos. De minas antipersona. Pilla ese arma, tú. Voy a pillar también un centinela. Aquí. Vete para atrás, Borja, si no va a venir el centinela. Vale, ya voy a pedirla esta, eh. Vale. Vamos. Solicitando extracción. ¿Has puesto la torreta, pues? Sí. Vale. Vale. Ok. Dos minutos, tío. Vale, mira a ver el flanco. Minas incendiaria voy a poner también. Eso es. Hombre, estamos ahí bastante bien protegidos, eh. Vale, reabastecimiento pido. Tío, aquí. Vamos. Ok. Mata a 25 enemigos con una sola estratagema. Uy, nada mal. Capineni, muchas gracias, guapísima, por esos 2.000 millones de meses. Tiro un EMS Orbital también, para paralizar ahí un poco a los bichos. Vale, hay aquí munición ya, eh. Vale. Esto está hecho, tío. Recargo meto galleta. Gracias por los 44 meses. Un minuto veinte, gente. Qué guapo. Bien, bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Joder. Qué guapo está, tío. Yo, cuando estuve jugando con Chavito, había peña, que es que ya sabía, o sea, había sitios en donde directamente tiraban una estratagema y ya estaba hecha la secundaria, ¿sabes? Y cosas así, es que... Tiempo estimado menos un minuto. Vale, menos un minuto. ¡Prueba la tecnología! Las torretas son increíbles, vienen muy bien, eh. Lo que pasa es que duran poco, pero sí. Bomba de racimo. ¡Tomar por culo! 44 meses, hombre, es que Happy Nenny lleva aquí más que a las puertas. ¡La tiro, me la suda! ¡No hay nadie! Pero lo bonito que es. Guapo. Las fallas de Valencia. Ah, y es que puedes volver a... Ah... Puedes ir a un rearme y entonces tardas menos en... ¿En qué? En volver la esta, la estratagema. Joder, tío. Bueno, ya. Menos 10 segundos. Tiene un acorazado. ¡Orbital inminente! ¿Cómo haces los... ¿Has asustado a gemas con el mando? ¿Qué son? ¿Convenciones de botones? Las flechas. Flechas. ¿En vez de WSD, no? ¿O es con el...? Estamos ya. Es con flechas también. Es con flechas también. Última recarga. Tío, hemos hecho un mazo de secundarias, eh. Venga, vamos. Nos vamos gordísimos, eh. Bien, 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 bien. Por un momento pensé que estaba jugando Destiny 2. Es que se da el rollito, eh. Sí, un poquito, sí. Pues creo que la actualización ha sido para equilibrar un poquito lo del ir en 1, 2, 3 o 4, eh. Posiblemente. Es mejor jugar con mando, con ratón y teclado. Yo es que solo he jugado con ratón y teclado y Polo solo ha jugado con mando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que a lo que te hagas está muy bien hecho. Con teclado es un poco jodido el tema, por ejemplo, de si estás corriendo y quieres ver el mapa, te salta lo de Steam. Te salta la interfaz de Steam. Y también el alt, que es para tirarte al suelo. Borja, hemos hecho todo, tío. Las dos secundarias, los dos vivos, los cuatro puestos. Qué bonito. ¿Todo? Qué bonito. Hemos hecho literalmente todo, no se podía hacer más. Qué bonito. Míralo. Pum. ¿Eh? Ah, a lo mejor porque no hemos llegado a ser tres tíos. No, no creo. Igual porque faltan muestras. No sé. Hostia, que pocas. No me jodas. Tres. Pero si yo no he muerto. Yo he pillado un mazo. Muestras. A ver, ahora vemos. Hostia. No me jodas. Cuando he muerto no he pillado mis muestras. Tenía como unas nueve. A ver. A ver. Se quedaron las de polo. A ver. Me cago en mi puta madre, tío. Llevábamos mazo de putas muestras. No sé, cuando hemos hecho lo último que hemos tenido que correr, que me has llamado. ¡Qué putada! Claro, como era yo el que las llevado todas. Claro, como te adelantas siempre a todo, como eres un poco flipado. No, tío. Ahí es que hemos corrido como cabrones porque íbamos ya... O sea, qué intensidad de juego, tío. Joder, qué guapo, tío. Qué putada. Qué putada. Oye, bien, bien, ¿eh? Bien, bien. Pero he muerto... Míralo, la vez que he muerto. Me cago en mi puta vida. Bueno, bueno. Ha sido justo al final, tío. Teníamos todo ahí. Bueno, en fin. Pues a jugar. Hemos perdido un montón de bichillos. Las minas están muy guapas. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque te pueden matar, pero las minas para dejar en zonas y tal. Y que se vayan reventando los bichos, por ejemplo, vienen muy bien. Vale. Tengo... A ver. Oh, qué putada, tío. Es que los verdes... Las muestras verdes hay que pillar, tío. Mira, voy a pillar el rifle de asalto premium del liberador explosivo. ¿Todo cojones? Es que es una putada, tío. Porque para comprar cositas y tal, eso viene muy, muy bien. Equipar. Claro, porque solo... Es que los módulos de nave se pillan con eso. Oh, casi hubiese estado en 60 ya para pillar. Aumenta el número de cargadores incluidos con cada arma de apoyo. Eso está guay. Reduce el descenso de daño. Va, claro. Esto es lo que va mejorando de tu personaje para siempre con las armas. Tiempo de recuperación de la estratagema de águila se reduce un 50%. Como el de asalto, pero tiro a tiro. Y empuja más. Pues mira. Y secundaria... Solo tengo la pistola secundaria. ¿Tienes alguna arma secundaria que no sea la pistola? La he comprado con los puntos, con las medallas. Está en el segundo kit del pase de temporada. Vamos, el pase ese que te dan. Me he pillado. Se llama... Se llama Redentora. Y dispara mazos rápido. Eso sí, te quedas sin balas en nada. Y luego estoy utilizando la de diligencia. Está muy guapa. Me faltan cuatro medallas más para desbloquearla. Claro, porque es cinco. Tienes una solo. Y porque acabo de gastarme 20 en el arma del otro pase de batalla. ¿En la de diligencia? Cazada de tiranos. En el otro pase de batalla. Ah, que tienes el otro. Hijo de puta. Qué cabronazo. Claro, es que tiene el premium, amigos. Con armas más guachis. Menudo sinvergüenza, claro. Ah, tenía pistola también. Bueno, la senadora. Sí, hay una pistola ahí. Qué sinvergüenza tiene el premium. ¡Premium! Como se nota que esto, si pagas, es más fácil. Pay to win. Ahí lo tienes. Vale. ¿Hacemos otra o qué? ¿Nos metemos en otra o qué? A mí me lo he pasado genial, tío. Está muy guapo. ¿Hacemos otra? Sí, hacemos otra. ¿El mismo planeta o cambiamos? Pues me da igual. A ver. Creo que con los roboces sufriríamos más, ¿eh? Así que mejor dicho. Sí, sí, sí. A ver, fuego. En la nieve. Y aquí no se puede ir a otro. Aquí no puedo ir. Todavía no, entiendo que no, ¿no? Porque primero tenemos, o sea, por juego tenemos que asegurar estos planetas, ¿no? Y luego poder ir tirando más para adelante. Eso mola también. Pues seguimos en este, va. Venga. Sí. Claro, hasta que se libere por completo. A ver, defiende la libertad. Me gusta mucho. Exterminio de bichos. Vale. Estudios geológicos. Estudios geológicos para identificar vetas de mineral valiosas o recuperar datos valiosos. Venga, ¿hacemos la de vetas? ¿Vetas? Toma por completo. Sí. Vamos, a ver qué tal. Juego con shockers, gente. Eso es. Porque estoy performando al máximo nivel. No es. Estoy jugando con Polo. Tú lo que eres es un tontísimo. Víctor Polo. Sí, es un apellido de verdad. Eso es. Es de a verdad. No se lo puso porque le gustan mucho los helados. Ni porque me vaya a dedicar a la actuación. No entiendo eso. ¿Por qué? Coño, porque es un poco como Max Power. ¿No? Podría ser algo así, rollo. Claro. Víctor Polo. Claro, no es un pseudónimo. Venga. Fin. Ah, ya te has metido tú en la captura. Yo siempre me meto. Siempre que puedo me meto. Dicen en mi barrio. Ah, y luego. ¿Fartons Polo? ¿Por qué Fartons Polo? Ah, sí. Es que no lo sabes porque es una marca. También. Ah, sí. Fartons Polo, sí. Creo que es de helados, ¿no? También. No me sé. Son fartons. Los fartons son lo que se come con la horchata. O era algo de chocolate o algo. Es que no me acuerdo. Pero sí que... A ver. Mira, la emisión ilegal. Tenemos que detener la emisión ilegal. Pero esto está rodeado de Charlie's, ¿eh? Ya. A ver. Lo suyo sería... A ver, a ver. Verificación y ubicación de la beta. Pero ¿a dónde tenemos que ir primero? Adquirir datos de escaneo del suelo. Primero adquirir los datos. Vale, mira. Claro. Vamos aquí. ¿No? Ahí mismo. Vamos a la zona de adquirir datos de escaneo. Pum, pam. Hacemos datos... No, ahí no puedo. No autorizado me puedo. Bueno, pues aquí. No, porque está lleno de... ¿Aquí tampoco? De protuberancias. No, 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 no. ¿Aquí? Aquí. Ahí, ahí. Ahí mismo. Venga. Vale, perfecto. Vale. A ver, campo de minas. El centinela. ¿Sabes qué? Vale, centinela. El ataque de precisión orbital al final no me viene mal, tío. Sí. Voy a pillar al final. El classic. Y las minas. Bombardeo de Gatling. Y claro, es que de serie... Venga, ahí precisión orbital. Mi personaje ya tiene lo de las minas. Se cree que este planeta contiene valiosas betas de mineral. Lanzamiento de cápsula gel iniciado. Su misión, si decide aceptarla... Es morir por la democracia. Hostia, justo con la música, ¿eh? Morir por la democracia. Tu, 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 tu. Ya, me ha falta decir gordito, tío. Hoy me sale que Peldaños ha hecho otra empresa también de alimentación. Aquí hay algo. ¿Qué dices de Peldaños? ¿Qué es Peldaños? No conoces a Peldaños. Es este pibe tiktoker que... Mira, aquí hay, a lo mejor hay cositas. Es el tiktoker este que sale sobre todo comiendo cosas. El, el... Sale sobre todo con dulces y movidas así. Ah, no, pero no es el que... De aceituna y el freeway... Siempre, por siempre... ¿Cómo era? No, no, yo creo que no. Alguien que decís. El que dice siempre operativo no, ¿no? El que dice siempre operativo no. No. Creo que no, creo que no. Este es el chavalito, este que no sé, no te lo puedo decir. Es que es muy estándar, como tú y como yo, ¿no? Es un típico hombre... Es decir, estándar. Estoy performando a máximo nivel. ¿Cómo que estándar? ¿Cómo que estándar? Si yo voy a máximo nivel. Polo, dime que ha salido al chat de Borja. Claro que sí, carón. Yo siempre salido. ¿Quién lo ha dicho eso? Esa sí es Lilian. Gracias, que buen hache. Muchas gracias, buen hache. Es un sinvergüenza. Alguien educado en tu chat, me extraña. ¿Perdona? ¿Estás insultando a mi chat? A mí sí. No, perdona, me he equivocado. Me refiero a que tú no eres educado. Me he equivocado. Me he confundido. Para que veáis el tipo de persona que es Borja. O sea, os falta respeto. Yo me acuerdo que siempre que terminamos los directos, empieza a la polla de tener que hacer nada para estos subnormales. Y yo, Borja, tío, ¿no tendrías que respetarles un poquito? No me cambien, tato. ¡Pagadme! Sí, eso es. ¿No te imaginas? Eso es. Que me paguen más. Siempre te metes en frega. Siempre te metes en frega, Orsolo. ¿Viene un agujero ahí? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! Borja, que me has hecho un tatu. A tomar por culo. ¡Ataque orbital! Vámonos. ¡Dame, no! Que sí, hombre. Ahora que salgan los bichos si quieren. ¡Son dos! Ya, sí, el ataque orbital es muy pequeñito. Es un pum y ya está. Vale, vámonos. ¿Has visto qué pedazos rifle tengo? Es que estoy viendo que hay una brecha. Y me van a molestar. ¡Vean! ¡Pasa Silver! ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa, Gilan? Gracias, guapo. Ahora me dicen la cara. ¿Has buscado tú? Ahora, para que veas, eh. Tío, esto es alguna cosa. ¿Alguna cosa? Uf, ojalá poder mover esto, eh. Esto tiene que ser secundario. Se puede mover, eh. Se puede mover. Porque aquí hay un terminal. A ver. Vamos a probar. Míralo. ¡Vendo heladera! Gracias por tu prime. ¡Vendo heladera! ¡Vendo heladera, burja! Muchas gracias por tu prime. ¿Qué es eso? ¡Puedes disparar! Munición. Estante de munición. Estante de munición. De artillería. ¿Habrá que tocarlo? Muchas gracias por ese prime. ¿Habrá que tocar algo? ¡Hola! ¡Hay que tener pepinos! ¡De estos! ¡Borja! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo, Borja! ¡Mira qué pepino! ¡Dios, qué gordo! ¿Pero dónde hay que meterlo? ¿Aquí? ¡Ah, aquí, en el central! Soltando el paquete. Soltando el paquete. Soltando el paquete. Así es, soltando el paquete. Con la mano en el paquete. Bien, en Doladera te tocaba la suscripción triple. ¡Tú más! Eh, no sé si… Soltar munición. ¡Ah, vale! Hay más pepinos por aquí también. Sí, hay más, hay más. Cuidado que vienen bichos, ¿eh? Cuidado que soy en bichos, ¿eh? Los tienes tú detrás, pero no nos han hecho caso, así que pasamos de ellos. Soltando el paquete. Soltando el paquete. Creo que nos falta… Este. Aquí hay otro. Y ya, ¿no? Nos falta uno. Aquí hay otro, aquí hay otro. Vale, yo defiendo. Soltando paquete. ¿Te imaginas que los bichos realmente no te atacan? Y que eres tú dantando por culo, ¿no? Claro, que solo atacan cuando nosotros atacamos. A ver, fuerza de la señal. Vale, eso tienes que ir girando de izquierda a derecha. Eso bájalo, bájalo todo al cero. No veo, no veo, Polo, no veo, no veo. Lo bajas al cero. Lo bajas al cero. Lo bajas ahí. Pues sal, que no veo. Y luego te va girando hasta que se ponga todo al cien y lo dejas ahí. Y ya está. Vale, pues esto es secundario también, ¿eh? Es el planeta de los bichos, están tan tranquilos. Vale, sígueme, que es por aquí. Venga. Es un principal. Por favor, no me olvides, por favor. ¡Que me sigas, soldado! Pero que tenemos una terminal a la izquierda, ¿eh? Tenemos una secundaria a la izquierda, ¿eh? ¿Dónde? Ah, sí, pero eso luego vamos a ir para allá, que es que nos pilla de camino luego para los... Vale, ya, 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 ya. ¡Grande ese chavito! Que dice que estaba en la escuela, pues si te quieres... Bueno, no sé si te puede detener. ¿Qué escuela? ¿Cómo que escuela? La escuela de la vida. No tiene ni puta idea de nada, chavito. Te falta calle, te falta escuela, te falta esto. Vale, vamos. Mirando el radar, a ver si hay algo. ¡Oy, Pablo! Traigo un truco. Bueno, pues Peldaños ha hecho una empresa y son bombones. Ha hecho tiradas limitadas. Pero no sé quién es Peldaños. Pero una empresa por ser tiktoker o aparte. Sí, dice de alimentación y hará pues como... ¿Cómo se llama lo de la ropa, tío? Para. No, coño, lo de que... Oscura. No, lo de... Drops. Drops, drops. Lo de la ropa se llama drop. Es que me cago en... Sí, coño, con la ropa haces drops. Tiradas. ¡Hombre, muchas gracias, PlayStation, por esa pedazo de ride! Muchísimas gracias, guapos. Muchas gracias. Revenan, hijo de puta, te envié un mensaje ayer. A jugar al Helldiver. Apúntate, cabrón. ¿Han estado jugando ellos al Helldiver? Grande, esa pellita de play. Es la silencia. Es la silencia. Guapos, espero que haya dado bien el programa. Ya estoy cargando, pero no tengo que... Cuidado, cuidado, cuidado. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Hostia, estoy rodeado. Estamos jodidos, Borja. PlayStation me ha matado. Vamos, vamos, vamos. Estamos, resistimos, resistimos, resistimos. ¡Granada! Bienvenidas y bienvenidos, amigos guapas. Mantito acorazado, tío. Dinos tu crash de videojuegos, Lisa de PT. ¡Ah! Última recarga. Tío, no hace más que el Brasas este. ¡Mátalo! ¡Por 10! Tío, vuelto a salir. ¿Qué tal va de Muni? Bien. ¿Podemos meternos ya, por favor? En el domo. Sí. Tío, pero si hemos pedido... Si hemos pedido municiones y no tenemos, tío. Que no tengo municiones. Ve, pero... ¿Pero dónde has dejado...? Lo hemos pedido. Lo hemos cogido, ¿no? Bueno, da igual. Vale, estamos por aquí. Hay que pillar... Ah, mira, aquí tengo Muni. Tengo una muestra. He tenido suerte. Vale, aquí tenemos... Aquí tenemos que pillar algo de... Datos, ¿no? Vale, mira, voy a hacer una cosa. Creo que aquí lo suyo es... Que llame a un puto centinela. Tenía que haberlo hecho... Hace ya mucho tiempo. ¡Luego un cargador! Vale, ¿aquí qué tenemos que hacer? Verifica la ubicación de la beta de mineral. Vale, es aquí a la derecha. Acércate al objetivo. Lo has verificado de aquí. Ah, es aquí. Vale. ¡Ojo, ojo! Vamos, vamos, vamos. Vale, ahora. Llamo a la sonda, ¿vale? Mientras trabaja la esta. Perfecto. Sonda sísmica. ¿Para qué es la sonda? Para... Es anal. Para encontrar la beta. Te vienes, pásame el Discord. Estamos en llamada. Eh... Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer aquí? Pues estamos en llamada normal y corriente. Quédame un toque por el Discord, si no, Chavito. ¿Y te puedes meter en esta partida ya? ¡Chavito! ¡Chavito! Cuidado, que hay... Uy, es que poco malito. ¡Nunca muere! Coño, ¿qué ha pasado ahí? ¡Coño, Chavito! ¡Es Chavito! ¡Chavito! ¡Un cargador vacío! ¡Cuidado! ¡Chavito! ¡Estás loco, Chavito! ¡No sabes! Confirma la zona de escaneo con la interfaz de la sonda. Vale. ¿Interfaz? Voy para allá. Sí, con el... Cuidado, que está aquí la... ¡Chavito, detrás de ti! ¡Activando terminal! ¿Alguien me tiene que decir el... El... El este? D2... Ah, D2. Vale, nada. Ya está. Alguien me tiene que decir y pone ahí D2 subnormal. D2 subnormal. Vale, podemos pedir reabastecimiento. Vamos a pedir. ¡Pidiendo suministros! ¡Pidiendo suministros! Venga, pues si suministros... ¿Para qué pones un centinela ahí? ¡Tengo yo uno aquí! ¡Bruto! ¿Por qué no habla, Chavito? Chavito, porque no se ha metido en llamada el Discord. Espérate. A ver si puedo meterle la llamada. ¿Está usando el chat de voz? No. ¡Cuidado! ¡No me puedo mover, eh! ¡Yo estoy parado! ¡Salvarme! Joder, que no me deja... Ahora. Sí, pero sí está... ¿Ha entrado en llamada, no, Chavito? Ah, no. Estaba Cata. Engañado. Chavito. ¡Dios mío! ¡Es un maldito campo de batalla! ¡Cómo es posible! Vale, ya. Ahora sí. Creo que ahora está... Lo de la munición cambiando la R. Eh... Sí. Vale. ¿Nos vamos o qué? Vamos tarde. Sí, ya está. Hola, buenas tardes, Chavito. ¡Satélite! ¿Hay que hacer algo más aquí? Ah, sí que somos satélites. Somos satélites. ¿Tenéis munición todos ya? Tenemos munición, claro que sí. Llevo tabaco también, tranquilo. Es lo que tengo. Si tengo munición, mira lo que tengo. ¿Cómo te metes esto, veas tú? Chavito sabe, eh, además. Chavito lo sabe. Sí, no. Chavito este... Chavito... M3, además. Ha jugado y a eso le ha pasado, Chavito, antes de que salga. Buah, escúchame. Antes de pasado ya jugaban a esto. Sí. Es normal y dicho sinvergüenza. Vamos a ir a la secundaria. Aquí, ¿qué es? Es aquí, ¿no? No, Néstor. ¿No está hecho? ¿Qué quieres decir con esto? ¿No está hecho? Chavito, que acabas de llegar, eh. No le faltan cosas. Mira, hay que darle aquí. Ah, que faltan cosas. Ya está. Es que es el polo. Mira, aquí hay tumbas y muestras. Me cago en la leche. ¿Qué ha pasado? Todo el día, todo el día. Si es que vaya panda incompetentes. Ya pillo yo las muestras, como siempre. ¡Que no puedes ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí están las muestras. Una escopeta. Escopeta con cañón. Vámonos. Venga. A la secundaria. Vamos. Sin munición. Sin munición, ya. Pero ¿cómo? ¿Se ha que pillo una escopeta que no vale para nada? ¡Bienvenido a mi maldito mundo! Exactamente. Era como yo pensaba. ¡Maldita sea! Me jodilo mañana. ¡Mi mujer también es una araña! ¿Es un nido? Vale, misión secundaria. ¿Esto qué hay que hacer, chavito? Reventarlo. Reventar. Vale. Tengo, tengo. Pero con la democracia, Polo. Tampoco nos pasemos. ¡Que no vaya, chavito! ¡Que voy a tirar un este! ¡Eso no es nada! Que ese no es de reventar. Mentiroso, ¿no? Ah, sí. Es la antena de reventar. Mentirosa. ¡Vámonos! ¡Olé! Detenida democráticamente. ¡Así me gustan las pilas secundarias en la boquita! ¡Por la democracia, joder! ¡Vamos para allá! ¡Hay que democratizar a este hormiguero! ¡Que me reboten! ¡Que pase la china! Vale, tenemos aquí unos estos. Para los bichos. Pero, chavito, que te aventuras solo al... Chavito, chavito, que te aventuras solo al... A chavito se la suba, tío. ¡Por vital! ¡Qué cosa me ha ganado esto! ¡Pero lo que tengo! ¡Pero lo que tengo! ¿Qué te polleva este desgraciado? ¡Pues tú de aquí estás aquí! ¡Y esto! ¡Toma por saco! ¿Qué es lo que...? ¿Tú lo puedes desbloquear vosotros? ¡Pero eh! ¡Qué claro! Sí, después de 200 horas, claro. ¡Mira la munición que llevo! ¡Oye, chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Voy, voy, voy! ¡Salta, universal! ¡9-3-0, torpedo, torpedo! ¡Tío, que me he quedado pillado! ¡Sale ahí, granada! ¡Sale ahí, granada! ¡Sale ahí, granada! ¡Sale ahí! ¡He venido de una mierda! ¡Que no pastes! ¡Pero qué pepo lleva este pepo! No tengo ni idea. ¡Cañón automático! Pero, chavito, ¿tú nunca empiezas de cero en un juego o qué? ¡No! ¡Chicos! ¡Esto está en modo patio! ¡Vale! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Está descargando! ¡Uf, no te he metido en la cabeza de mi lado, broja! ¡Pero lo he frenado a tiempo! ¡Ande! ¡Se mueve un equipo! ¡Se mueve un equipo! ¡Venga, chame! ¡Habéis visto artillería! ¡Ese cañón está súper chulo! No es la primera vez que me lo dicen. ¿Pido suministros o no? ¡Pídelos! ¡Pídelos suministros, que son gratis! ¡Venga, hombre! ¡Pide, coño, que tengo una copeta de 40! ¡Cuidado, chavitos! ¡Ve ahí, chavitos! ¡Ah, no hay miedo! ¡No hay miedo! ¡Mira lo que tengo! ¡Por la demografía! ¡No será capaz! ¿Va a hacer un teleport? ¿Va a hacer un...? ¡Ah, con la animación no te da! ¡No! ¡Que no estaba a distancia! ¡No es tan grande! ¡Que no dice! ¡Lo de no es tan grande me lo han hecho multa! ¡Pero no, que tampoco pasa nada! ¡Está acostumbrado! ¡Vale, vámonos! ¡Venga, siguiente sitio! ¡Esto sí que es grande! ¿Te está hecho? ¡Ah, vale! Que tenemos que ir para allá, vale. Este es que no sale en el mapa, pero es secundario y esto está muy chulo. ¡Ah, sí está! ¿Hay otro secundario ahí? ¡Dale! No, lo hemos hecho ya. ¿Lo lo habéis hecho ya? ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, esto sí. He puesto una marca en el mapa para lo siguiente de los bichos. ¡Claro, tío! Ah, claro, es que como disparo automáticamente los nidos digo, joder, porque no ha gastado balas. Si estamos tanqueando, tío. Si estamos haciendo aquí el Borja y yo, los dos. Ya lo veo. Vamos ahora, cabrón. Oye, ¿cuánto queda? 25 minutos. ¿Hemos hecho el tiempo? Mira, polo, polo, por favor. ¿Eh? ¿Pero qué hace? No me pegue. No, no, hombre, tío. No le pegue, que está mal pegarse, chicos. Pero vamos a ver qué multiretas. Vámonos. Anda. ¡Ya me tiro yo para que el fuego no te dé! Vamos. Espérate. Eh, aquí hay algo. Dímelo. He encontrado algo. Ah, pues pilla eso. No se puede. Solo se puede interactuar. Vamos a ver. Solo se puede interaccionar. Vámonos. Les vamos a traer un poquito de justicia. Qué divertido es el juego. Es que todo democracia y libertad. Pero más divertido es la persona viendo esto. ¿Has tirado algo? Sí, ahí cae. ¿Y eso qué? ¿Lo rompe también o qué? Me acabas de dar a mí, cabrón. ¿Pero qué es esa arma que tiene, desgraciado? Es la primera que te puedes pillar. Es la copeta. Es la copeta. Pero no las... No has hecho... Pero si son para pararles, tío. Es una mierda, tío. No le sabes. ¡Ah! ¡Que no me peguéis! La copeta esta no vale para nada. ¿Está de dos de cañón? Sí, está potente, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que cagar muy rápido. ¡Largador vacío! A ver... ¿Está de dos de cañón centinela? No, no hay tantos, ¿no? ¡Til munición! Nada, esto... Facilito, ya. ¡Bum! Cambia. A ver, es que si no cerramos esto... A los primerizos como yo, es mejor un arma no más. Claro, es que hay que cerrar los agujeros. ¡Holo, holo, holo! ¡Hole mía! ¡Venga, venga, venga! ¡Me han matao! ¡Me han matao! ¡Ha caído Charlie! ¡Ha caído Charlie! ¡Joder, que me están matando! ¡Ya, ya, ya! ¡Y no paran de darme, qué pesaos! ¡No! ¡Cuidado, que cae con encima de alguien! ¡Pero Chavito, ¿por qué? ¡Chavito, egoísta, hijo de puta! ¡Estábamos muy bien sin ti! ¡Ha sido venir! ¡Ha sido venir y matarnos! ¡El puto Chavito! Me dejo las pruebas como la otra vez y va, ¿qué? Pilla todo, pilla todo. La munición. Tú, cógete las balas, tú. Escopeta con cañón basculante. Eso no va a tener balas, pero mira, hacemos así y píllatela si quieres. Toma, bala. Pilla tu nota de esto. Me da la sensación de que me va a tirar un cabrón otra mina, una granada o... Yo puedo pegar a la espalda y que se hagas corriente y da igual lo que corras, te va a caer en la cabeza. Misión secundaria. Eh... ¡Ah! Tío, déjame en paz. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Vámonos, tío, tomo! Yo estoy aquí con el nido este. A ver. ¡Pues tú te avanzas, haz de bichos! Podría ser menúsculante, joder. Cargando, vámonos. Cargando un tirito, cargando. ¡Vámonos! La escopeta contra esos pequeños no merece la pena, tío. ¡Joder! Le he tirado la puta granada esta y no la he tirado bien, tío. ¡Habéis probado lo de la primera persona, no! Pero, tío… ¡Socorro, tío! ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño! ¡Que me dejéis de tirar granadas a mí! ¡Es chavito! ¡Es chavismo! ¡Pero si estoy quieto! ¡Que desde que ha llegado chavito nos boicotea! ¡Chavito, no paras, tío! ¡De verdad! ¡Éramos gente tranquila! Señalizando mapas. ¡Norte! Yo voy muy chill, mira. Fíjate. Llegamos, no morimos. Llega chavito. No hacemos más que dos. ¡El saca horcho lo llamo! Gira, gira el ratón. Gira el ratón. ¿En serio? En plan… ¡Uy, saca horchos! Sí, y yo con el mando, ¿cómo lo gire? ¿Cómo giro el ratón? Pues gira muy rápido. Es que, mira… No le sabes tanto, entonces. ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Está guapo! Es aquí. Vale. Es aquí arriba, tú. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal sale ahí arriba algo? ¿No ves aquí abajo? ¿Vas a ir ahí arriba? ¿Es ahí? Ah, buena. Qué mentiroso, tío. Es que encima no sabe jugar. Yo te lo explico, chavito. Tú tranquilo. Aquí van a venir bichos, chavito. Bichitos, chavichos. Chavichis. Le podemos poner… Chavichos. Yo he puesto una torreta ahí. ¡Vienen charlis, joder! ¡Como una buena hormiga por la mañana! ¡Holo! Vaya bajón de FPS que me he llevado de pronto. Claro, ¿jugando en consola? Que no estoy jugando en consola. Estoy jugando en ordenada. Pero con el mando. ¡Toma de esa! Es que es terrible. ¡Toma de esa! Sí, pero ¿a qué tú no puedes hacer esto? ¿A qué tú no puedes hacer esto? Vamos a ver. Porque esto solo es los pro-gamer. Podemos. Claro. Tú ponte muy cerca ese cañón. Ese cañón va perfecto. No hay ningún tipo de problema. Tiene copyright del cañón. ¡Ah! A ver si me pongo delante. Ahora si me pongo delante. ¡Me pongo delante, eh! Oye, hay que hacer algo… Utiliza la perforadora. ¡Piño! Lo utilizo yo. Que no os hacéis… Si es que no… Esta gente no está pendiente. Si hay que hacer esto y están ahí perdiendo el tiempo. Mira cómo percute. Mira cómo percute, joder. Tú, que te estoy viendo que me disparas. Vergüenza. ¡Sí, no! ¡Que había un bicho! Sí, yo era el bicho. Ya más así. ¡Sí! 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 Perdiendo tiempo aquí con la misión. 20 minutos de visión, eh. Sí. La madre que me parió este tirando minas por aquí. ¡Hala, pillan eso! ¿Qué es eso? Ponte la mochila y el rifle. ¡Hala! ¡Prua eso! ¡No movida! Desde ECA no dispare, eso sí. A ver, ¿te has visto? ¡Puera, cuidado! Es que explota. Literalmente explota. ¡Prua, lo proba! ¡Sí, quiere, pero es que explota! No, 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 no. Espera, espera, espera. Mira, con los grandes que van a salir por ahí. ¿Pero dónde coño estáis, tío? Encima tuyo, coño. Pero vamos a ver, Polo. Es que estáis de risas y yo estoy aquí ganando la partida. ¡Hombre, ya! ¡Pero queréis matar a los bichos! ¡Estamos matando a los bichos! ¡Pero cómo es posible! ¡Que no le puedo dar a un puto botón de mierda! ¡Venga, hombre! ¡Va por culo! Al final piso una mina y... ¡Me ha tirado de los altos de la montaña! Al final piso una mina y dejo todo atrás. ¡Qué resbalas, tío! Le he traído un rifle. Le he traído un rifle del popón. ¡Mierda, mierda! ¡No tengo munición! ¡Te he pedido munición! ¡Salvarme, salvarme! ¡Muy bien! ¡Ahora os jodeis! ¡Ahora no os pienso ayudar! ¡Vale, estamos! ¿Ahora qué hay que hacer otra vez? ¿Aterrar al botón? ¿Listo? Vale, solo darle. ¡Cargando cuando he dicho protegerme! ¡Ton, tón! ¡Hemos salvado la democracia otra vez! ¡Me caigo! ¡Ah, pues! ¡Bravo! Vale, os habéis quedado sin munición. Vámonos. Hay aquí munición, eh, si queréis. Que sí, polo. Que sí que es el mejor. A ver, munición, vale. Y si te hago un headshot, ¿qué pasa? Te arrepentirás toda tu vida. Cuidao. ¡Pero tío! ¡No! ¡Que te has cargado el chaval! ¡Que no está la cosa pa' eso! No está el horno pa' bollos. Ahora sí que hay que encima de... ¿Y venís los dos? Era pa' probarse y ahora venís los dos. A ver. Sí, si hubiéramos matado antes, sí. Hubiéramos caído los dos. Vale, espera. Pero no nos hemos caído los dos. Mándalos dos. Me iba a caer en la puta cabeza. ¡Corre por la boca! 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 Bueno, ¿vamos de aquí ya o qué, tío? ¡Democracia llevado! ¡Vámonos! ¿Hay que irse? ¡No! ¡Ves como no he muerto! ¡Vámonos! Vamos, anda. Porque tengo muy buena puntería. ¿Más cositas que haya que hacer? ¡Tira una piña pa' arriba y decir ¡Corre! ¡La madre que te puto parió! Vale, ¿qué va a pasar aquí? ¡Esa es la pregunta! ¡Ah, es extracción ya! ¿Tan pronto? ¿Hacemos alguna secundaria por ahí o qué? No quedan muchas. Hostia, ¿verdad? Joder, nos lo hemos hecho todo de risas. En fin. Vale, vale, es nuevo, ¿verdad? Que no queda... No, 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 toca cambiar de dificultad. La siguiente. No queda más. Sí, estás loco, estás loco. Mira, aquí. Escúchame, no hay tanta de prueba por todos lados. ¡Gabito, que tú eres muy pro! Claro, que no sé yo debo ser pro, que esto es muy fácil. Ah, claro, claro. Dificultad, ancianita de la mano de su nieto. ¡Fale, quitando un Tencinela! Pasando por el paso de Zebra. ¡Fale, Tencinela! ¡Fale, nuestra recogida! ¡Prueba la democracia! ¡Prueba la democracia! ¡Prueba la democracia! ¡Pibiendo fortificaciones! ¡No me lo cojones! ¡Pibiendo fortificaciones! ¡Pibiendo sentinela! Por, por, por poner. Por poner. Eso es. ¡Pibiendo fortificaciones! ¡Madre, la que estamos liando aquí! De... ¡Pibiendo fortificaciones! ¡Ay, qué hora! Para que acaso un poco de seca... De ese ataque aéreo. ¡Un poquito! ¡Pero hijo de puta! ¡Ay, qué hora! ¡Tranquilo! ¡Me encanta el olor! ¡Hanía al dolor la mañana! ¿Que dura 5 dias o que? Me has destrozado, con el ATK aéreo has destrozado mi sentinela eh Ya, lo he hecho a posta, para que no te den bajas ¿Tú que quieres? ¡Un sentinela! Mira tienes una izquierda Ah no se ha gastado ya, bueno casi ¿Esto que es? Un poco de interés Aquí venian bichillos, pero dejaron de venir, vale Echamos una carrera por las minas tío Osea que le echamos una calada Un poquito de napalm Vamos a ver, que no hemos activado aquí haciendo el tonto nosotros En serio tío, la madre que me puto pario Y llevamos 15 5 minutos 5 minutos aquí llevamos Aumentando el KD eh, muy bien chicos, si me gusta Solo para pillar estadisticas tío Claro, a los puntitos extra Se parece que el comandante no va a atender por hacer esto Ya A ver voy a... Tiempo estimado menos un minuto y 30 segundos Ok Por poner Solicitando un ataque orbital Y en tu ataque orbital Y en tu ataque orbital Vamos Recargando Esto, fortificaciones No hacemos mas que tirar No hacemos mas que tirar mierda No hacemos mas que tirar mierda Eh Me lo respeta Me lo respeta Piu, 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 piu Piu, piu Tu, 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 tu Desplegando centinela Hombre Filia, corazón Muchas gracias por esos dos subs de regalo Muchísimas gracias Bonita Gracias corazón Muchas gracias Pues muy bien Muchas gracias Filia, corazón Hay que reconocer que las capas son poco prácticas En una situación así Si Eso si que es verdad Pero bueno El outfit siempre por encima de... Si Solicitando fortificaciones Pues venga Vamos, no Tin, 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 tin Es espectáculo de juego, eh Ya, tío ¿Habéis probado el de los robots? Todavía no Si Si Los robots si que es Vietnam Literalmente He visto un video esta mañana Con la, con la música de... De cuando esta... ¿Que? Me piro chicos Corre ¿Apocapsis now? Puede ser ¿De cuando esta que? La película de Apocapsis now Puede ser la que esta... ¿Apocapsis? Con la música de tu guapa Sí, sí, sí ¿Apocapsis? Literalmente Lo he visto esta mañana en Twitter Con la música esa Buf Madre mía Increíble Está guapo, está guapo Joder, en fin, eh Cine, cine Cine, tío Es que es puto cine Es cine, es cine ¿Hemos hecho todo otra vez? Puede ser O si ¿Todo? Sí señor, todo, todo, todo Creo que no nos hemos dejado nada, tío Míralo No hemos muerto nadie, ¿no? Dejándonos las 15 muestras de antes La madre que me parió La madre que me parió Sí, sí, sí Victoria golosa Golosa Chavito, ¿cómo se consigue lo del segundo? ¿Es con cuatro o qué? Con la segunda misión Pero si lo hemos hecho Ah, con dos misiones seguidas Ah, porque hemos hecho solo una Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Tío, espero que en un futuro haya misiones donde a lo mejor uno tiene que ir a un sitio muy lejos y el otro a otro, ¿sabes? No entiendo Yo sé que tú hablas, Polo Yo sé que tú hablas, pero yo no entiendo nada Porque hablo como los de Avatar Yo sé que tú hablas Yo canto para que tú vienes Santo, santo, yo te canto A ver A ver qué tal Hostia, lo he hecho como el culo ¿Cómo puede ser que el Chavito tenga más precisión? Ah, bueno, claro, porque ha pegado menos tiros Claro Pero el puto Polo Pero ha matado más que tú, eh Ha matado más que tú, eh Qué loco Ya, eso también Eso también, verdad Si vas con una escopetilla Es de egoísta Es nivel 15, loco, eh Es nivel 15, eh Está loquísimo, egoísta, egoísta todo ¿Habéis visto a Serpi? Que se llama por el 34 por ahí, pero vamos a ver Serpi tiene un problema, tío Tiene problemas mentales Sí, es asturiano, lo sabemos Pero no hay mucho más Yo me voy con mis disparos realizados Muy ricos, más eliminaciones, en fin No me gusta este juego El MVP A ver si lo de daño por fuego amigo Que es daño que te hacen a ti o daño que tú haces a los demás Que recibes de los demás Es que tú haces No, no tiene sentido porque antes me han matado Y tenían 0, o sea Tiene que ser el daño que recibes Yo creo que no se cuantifica bien No sé, pues será el daño que recibes ¿A que no sabes? No, no, Chavito, tan pro no seas Claro, es que va de pro y encima no sabes No, claro, no, es que... ¿Qué te parece? En fin Increíble Gracias, Bonache Muchas gracias, Bonache Tengo 6 pinchitos de esos para gastar A ver... Hay que gastarlos Vamos a pillar... ¿Esto qué es? A ver, tirador armadura Joder, no, yo quiero la pipa No la vamos a poner Porque vete tú a saber Mi perra te obedece, Borja Tu perra me obedece, Javi Serpi juega ya en modo difícil, ya loco Oye, lo de las órdenes son misiones secundarias, ¿no? Entiendo Eh, sí Pero 20 caminantes exploradores Entiendo que serán... El de robots Ah, y es la misma para todos Que guapo Para todo el mundo, para todo el mundo Que guapo Ay, mira, y cuando se mira en el brazo es un poco como la peli de In Time Que se miraban así el braziqui O sea, le puedes dar a la B y a la C y... Te meto un puño ¿A la B y la C? A la B y la C con el mando A ver qué tal Pues, no sé, haz el gesto Y luego hazlo de las órdenes Y sacas el puño Y otro puño, mira, justicia y libertad Yo no puedo No puedo porque lo tengo el mismo... Y va tirando, va tirando Oye, Borja, oye, oye, ese gesto, ese gesto Claro Ese gesto feísimo Tú coges y vas haciendo, tira pa' allá, tira pa' allá Así, así Tira pa' allá, tira pa' allá Así, así se exprime, así la leche Que tira pa' allá que despeje, despeja la zona Que a mí tú no me levantas el brazo izquierdo, eh Tira pa' allá Eh, eh Tira pa' allá, despeja Chantelite, que tenemos que despejarlo pasarlo Mira, que tazicalo, que tienes bichos Aquí en el este, espera, que yo te los quito Espérate, que estoy cogiendo ahí Tira pa' allá ¿Viste que me dices? Mira, me dices, ¿quiere tocarlo? Es el típico pesado que... Es el típico pesado que cada vez que te habla te toca el hombro Es coreografía esto, eh De hacer... Y yo wanna be my lover Es que yo no puedo hacer eso Y yo wanna be my lover Got you with my friend Friendship lives forever Friendship never ends Bueno, yo tengo que ir al baño Sí o sí Sí o sí Qué buen juego, eh ¿Vais a querer hacer otra misión? Vámonos con los... Pues... Pues una, 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 una Venga, una Vale, pues esperad Pero no muy larga Voy al baño y a dar de comer a la tiza Y ahora lo que sea Ahora vengo If you wanna be my lover You got a friend my friend Qué guapo está, tío Espérate que voy a aprovechar y voy a poner Ahí estamos Ahora vengo, gente Friendship never ends Que la libertad te quiere ¿Por qué no me deja ponerme? Antes lo había puesto Que quiere comer esta Que quiere comer esta Destructor Módulo de la nave Ah, que puedo Licencia y acceso a donaciones ¿Qué es esta mierda? Esos son mejoras De todas las estratagemas Entonces Fíjate que va por secciones Sí Entonces, arriba del todo Son todas las armas especiales Pues que tengan más munición Que empiecen con más cargadores Pues no puedo desbloquear nada No, esto es lo que habéis perdido antes Las cositas esas que son como grises Que tienen forma de círculo Que puedes recoger Pues tienes que Fíjate arriba derecha cuántas tienes Tienes 46 Tienes que tener 60 para eso Sí, 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 sí ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué estás viendo? ¿Mi directo acaso? Tengo vuestros directos en mis tres monitores Borja Bueno, perdona, eh Perdona Con sus cinco PCs Para encender el OBS Es lo que nadie ha hecho nunca, Borja Dos ordenadores Uno al lado de otro Fíjate, nadie lo ha hecho nunca Pa' jugar al de iZ, eh Pa' jugar al de iZ, eh Chavito Como un trabón de iZ, eh Como el de hace dos años Joder, macho Sí, sí, sí Bueno, y el Y el ¿Cómo se llamaba la serie de GTA Aquella supervivencia del tanto? ¿Cómo se llamaba? Esa es que seis Esa es Hombre, joder, eso sí que estuvo guapo Hombre, jugaste con pros Hombre Es que... Jugaste con pros, Chavito ¡Chavito! Estaba el cataplasma, ¿sabes? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el cataplasma? Seguro que está... Ahora durmiendo Ahora está durmiendo, seguro Pero ese hombre que tiene el dolor destrozado O sea, no puedo... Vive en Estados Unidos, claro Es que... Ya lo sabía ¿Quién vive en Estados Unidos? ¿Cata Crocker? Sí, en su cabeza, sí Por eso lo de dormir por la tarde, ¿no? Este, la que llega a las siete y media, se hace el culo pesicola, Chavito A la que llega a las siete, siete y media... Ya está diciendo... Es como nuestro abuelo, ¿sabes? Claro Rollo Uf, me llama la camita Rollo, preparar la cena O sea, en las ocho Comer, ocho y media Uf, acabar a las nueve Madre mía Voy tirando Tornada completa Tornada completa, señor mayor Acostarse de pronto Sí, 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 sí El carajillo se levanta, carajillo Escucha, que empieza directo a las cuatro y media Y ya es tarde para él Dice, que ya es tarde, ¿sabes? Es que para mí... En cuanto ve el cinco en el reloj Ya... Se va a hacer un poco situado Dice, bueno, pues dale, vamos a ir cerrando Que tengo que cenar Sí, 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 sí Sí, bueno, hay que quererle así, hay que quererle así Hay que quererle así ¿Al final? Vamos a hacer... Chavito, te has hecho... Te has hecho Stone Perfect, supongo, también, ¿no? ¿De qué? El... El... El arcade En ese no hemos llegado muy lejos Vamos a ver Hay gente... Hay gente muy enferma Vamos a ver ¡Chavito! ¡Ah! ¿Pero de verdad que si vas muy rápido no te lo pilla bien? No ¡Ronda 2! Las tragaperras, tío Tiene de todo este juego ¡Ah! ¡Corns! ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo puede llevar 999.000? ¡Pero vamos a ver! Corvus Crypto... Eso será, pero será, de coña Ya, eso... Se han puesto mierda para hacerlo Algún script o algo por el estilo ¿Qué tal está el Helldivers? Pues está de puta madre, la verdad Me está gustando muchísimo Eso sí, pero no se hace muy repetitivo, Chavito Después de los rebozes, ¿qué hay? Eh... no, se han metido dos facciones Pero ya han dicho que van a meter... Van a meter más Es más, el Helldivers 1 Fue un pepinazo por la cantidad de contenido que trajo después del lanzamiento Fíjate que yo lo pillé mal Yo no lo llegué a jugar como he podido haberlo jugado en la Play Esto fue en la Play 4, creo Y fue una revolución A nivel de juegos cooperativos Lo que pasa es que se veía desde arriba No sé si lo has visto Y los jugadores no podían salir de la pantalla, tío O sea, no podíamos separarnos como aquí Sí Eran todos en la misma pantalla, por tanto Claro, era mucho más caótico, pero... Pero muy loco Es que yo por eso no lo probé nunca O sea, no me llamaba en absoluto Y este cuando lo anunciaron dije... Me da un poco de pereza Pero joder, lo probé Ya estoy, ya estoy Y epilepsia, tío Es que es muy espectacular Sí Esto es muy espectacular Ya estamos Ya estamos Pero se te hace repetitivo ya ¿Qué? No, no, no Ten en cuenta... No, y como te he dicho Hay gente ya a nivel 30 y mucho, 40 ¿Por qué no se hace repetitivo? Porque las dificultades van aumentando y van añadiendo muchas cosas Contra unos roboces Hay nuevos enemigos y todo Hay los roboces... Es que cuando vas aumentando dificultad, aumentan los enemigos Unámonos a la lucha No, pero digo enemigos distintos, no aumentar Eh... Sí, 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 o sea... Hay enemigos nuevos Cuando aumentas la dificultad Ajá Dale a la E, Borja A la E, una vez Eh... Ya está Eh... No, 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 no ¿Cómo que complicado? Ponla en complicado Que eso es muy fácil Complicado no Pero Chavito que voy... Hazme caso, que no es nada Complicado no, por favor Chavito Yo no tengo misiones en complicado Que sí, busca Y yo no puedo pillarme el pase con los... ¿Cuánto cuesta el pase? Pero, pero... Mono de guerra premium desbloqueado ¿Subir datos de cápsula o sabotear base de suministro? Eh... Ambas son cortitas ¡Pero me estoy complicado, hombre! Que no hay miedo Ah, que está desbloqueado esto El premium Está... Se me ha puesto en medio, eh Yo no he tocado Menudo, menudo, menudo Se ha puesto en medio No, no, no La verdad que no lo he tocado, eh Lo había puesto en complicado Bajo control autómata Exacto Pues está de control Pero que son muy jodidos los robices ¡Los robices, Chavito! ¡Los robices, Chavito! ¡Los robices, Chavito! Coordenadas de misión fijadas Coordenadas de misión fijadas A ver... La democracia necesita unos superhéroes aquí ríos Ahí está medio bien Aquí también está seguro Aquí está todo mal Mira, no, aquí está perfecto que tenemos una secundaria al lado No, no puedo, no me deja Nada más ¿Sabes lo que más he escuchado en este puto juego por tu culpa? No sé Agárramela con la mano No, cuando estás jugando con los bichos No os habéis fijado que el primer planeta… Es que el primer planeta ya está pacificado Vaya Pero el primer planeta es la de nieve Así que imagínate la puta frase que está Todos los putos días por tu culpa No sé cuál Hagamos un muñeco de nieve, quizá Eso es Hagamos un muñeco de nieve La democracia está en peligro y solo tres hombres armados pueden solucionarlo Libertad O lo que surja El de la libertad Dios Tío, ¿sabéis que Yado se llama Amadeo? Amadeo, Amadeo 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 Como Mozart Como Mozart, como si fuera algo que llorativo Amadeo Ya Como el hijoputa de Mozart Sería armar lo que se llamara Wolfgang, eh Buah, es increíble Todos los días son días de fiesta De que tires de esta Que sí, Chavito, que tienes un cañón automático Que sí Es que sí, eh Juego pesado, de verdad Mira, mira, mira Mira la mochila ¿Es tan difícil? Mira ¿O es tan normal? Está… yo creo que se ha puesto en medio Al final ¿Se ha puesto en medio? Siempre en medio Me he puesto siempre Me he puesto pesado, tío, de verdad No puedo parar Ah, es que empezamos… Tu, 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 tu… O sea, empezamos no con toda la munición Qué curioso Empezamos no con… Empezamos no con toda la munición Por la munición a medias Tenéis que poneros… Tenéis que poneros una mejora Claro Que os pone la munición al tope cuando… Os puedo poner esto también Os puedes poner eso Lo de la linterna es como una broma, ¿no? No Ah, sí ¿Pero el qué? ¿El que es de la linterna? A ver… Por la linterna que no… Se puede poner No ilumina Vale Vámonos Tu, 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 tu… A ver… Mira, me acabo de comprar esto Ya estamos Es que es el típico niño Que sí, Chavito Que es la polla Que eres nivel 20.000 Que eres el creador del juego Que el creador es tu cuñao Que sí Eso es… Un cuñao sí que es, eso desde luego Qué tranquilito está esto, ¿no? Espérate, soldado Espérate No hay aquí muestras ni nada No, ese es el punto de extracción Bueno Ah, de verdad No hay nada No le sabe La secundaria, la tenemos aquí a la derecha Esto Está, pues lanzamos esto ¿A dónde va? Se lo ha cargado ya, ¿no? Venga, hasta luego ¿Qué ha hecho ahora el señor este? Es que Dios Venga Ven lo que te digo, tío De que es un salvaje Sí, sí, sí No se le puede dejar No tiene gracia, no tiene gracia No puede dejarme solo Ha roto el equilibrio del juego Sí, sí, sí Oye, aquí tenemos un puesto de malos, ¿no? Hay que reventarlo, tiro algo Voy a tirar algo Ataque aéreo Ataque aéreo Vale, vale, ataque aéreo A ver, ¿qué tengo? Ataque orbital ¿No es este? Tira todo para adentro ¿Ves el muro? Pues para el otro lado Eso no es del otro lado Eso está por fuera ¿Eh? Que se ha quedado muy cerca ¿Cómo es que está por fuera? Vamos Joder, me ayuda ¡Hostia! ¡Socorro! Da igual aquí estoy fatal, ¿eh? Hostia, han llamado a... Puyo con co ¿Se han traído con Primo? Sí Y ya ¿Falta otro? Por detrás, por detrás ¡Cazando granada! Como dice Polo ¡Por detrás! Me voy, no quiero saber nada, chicos Espero que lo hayas pasado muy bien Ah, ¿por aquí se puede? No ¡Se dispara a los traidores! No es una traición si tú me traicionas a mí antes, traidor ¡Maldita sea, Mike! Aquí, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Hay que defender la libertad, joder Reserva de munición ¡Rompe eso! ¿De qué? Democráticamente Claro, hay que romperlo todo Esto y esto Hay que matar democráticamente Ah, mira, mira, mira Mirad lo que tenemos Mira, bomba kill Es gratis Pero hay que destrozar esto de aquí, de verdad Hay que destrozar esto Mira, mira, mira ¿Pero no estamos muy cerca para destrozar esto? Chicos, están los robots de casa, ¿eh? Están los robots de casa Bueno, bueno, Borja Pero vamos a ver, espérate Estamos hablando Deja que Polo se escupe Que los niños jueguen Venga, va ¿Cómo que los niños jueguen? Te ayudo un poquito solo Y que se espabile Pero, chavito Que había que A ver, chicos Todo el mundo corriendo Todo el mundo fuera de aquí Hay un puto desgraciado Vámonos ¡Qué puto desgraciado! ¡Pero quieren matar a ese! ¡No miréis atrás! ¡Borran! ¡Última recarga! ¡Pero por qué hacéis eso! ¡Dios! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tipo de sentido, tío! ¿Tenéis munición? Eh... Sí, mira ¡Gilipollas! ¡Pues casi me matas! ¡Que tenía poca vida! La única forma de acariciarte y de embarazarte es así Es que no puedo hacerlo de otra forma ¡Hala! ¡Ven aquí! ¡Que te cojo los tobillos! ¡Ah! ¡Vamos! Dice uno mi chat Dice un 20 Me agrada esta democracia Es justo la democracia que yo quería Nada de panfletos Eso es Vale, ¿qué tenemos más por aquí y por allá? Tenemos aquí un coso ¿Hemos dejado cosas secundarias? Un coso cilíndrico Eso no me gusta, ¿eh? Que ya supone que tenemos que abrirlo Mira, aquí tenemos Ah, la secundaria está aquí Vale, vale, vale Ah, lo de aguantarlo Nuestra reconocib A ver, esto ya tenemos que hacer ¿Pero las muestras se comparten? Si, se comparten, se comparten ¿Tienes que hacer aquí? Ya está, ya lo estoy Ah, protege a Polo ¡Protégeme! ¡Me tiro en el...! ¡Protégeme! No te caigas ahí No te caigas ahí He saltado justo alrededor del agujero, ¿eh? Pero tengo que vos caer ahí dentro ¡No! ¡Gilipollas! ¡Las muestras! ¡Las muestras! ¡Las muestras! ¡Ya no son muestras! ¡Son de los otros! Uff ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Que gilipollas! ¡Que yo tengo como muestras también que hay que salvarme! ¡Que no! ¡Que polo que protegerle! ¡Claro! ¡Que esta isla nunca muere! ¡Pero quien matar a los...! ¡Madre mía! ¡Pedidme de refuerzos! ¡Látame encima! ¡Que te follen! ¡No hay refuerzos! ¡Para los niños malos! ¡Para los niños malos! ¡Estamos jodidos eh! ¡Yo me tiro a con los ATAT! ¡Soy una flaga ante violación del copyright! ¡Joder! ¡Tú que estas por detrás chavito! ¿Que es lo que te gusta? ¡Dales ahí! Refuerzo, ¿por qué? Ah, que ha muerto Burja Sí Haberlo dicho, avisa Anuncia O sea, te has tirado con nuestras muestras Pero que yo no Pero que yo no Que se ha ido bien Por cierto, Polo Hijo de puta Y vi un short de YouTube Que el Chavito y tú os metíais conmigo en el Let's All Company Hijo puta ¿Dónde has visto un Yo metiéndome con En el Let's All Company Y Chavito y tú diciendo Es que es increíble lo de este tío Pero yo solo lo he visto, es mío ¿De qué? Que no me dispares Que es mi tobillo de la suerte Vámonos, anda Corred, acae a ello, corred Pero Corre, corre tú también Corre Que te pilla Hijo de puta Una pequeña dosis de libertad Una pequeña dosis de libertad Cuidado, cuidado No, pues aquí estamos en campo abierto Vale, ahí hay abastecimiento Oye, ¿a los AT les puede dar también de frente en algún lado? O no, siempre a la espalda Ah, pues sí Recargando Recargando No, no, déjame en paz Me subo al árbol No quiero saber nada Que me ha ralentizado ¿Qué hice tú? Menos más que aquí hay suministros que nadie ha lanzado Menudo puto egoísta de mierda, tío De verdad Está bien, Borja No, estoy dolorido y ofendido Y bueno, ¿entonces qué decías? ¿Dices en el este? O sea, ofendorido ¿Eh? ¿Qué decía en el...? ¿Quién lo decía? ¿El qué? ¿En el short? Tú Ya sabes de qué hablo Yo que no sé de qué hablas Estás monetizando Me estás monetizando a mí El odio Estás monetizando ofensas hacia mí Mira, perdona ¿Tienes al mejor colaborador ahora mismo de streaming del planeta, tío? Performando al máximo nivel Ya, Chavito, ¿no? ¿Te vas a decir que sí tal que sí cual? Chavito es un actor secundario Ni siquiera Es un casual Es que me va casual ¡Eh, eh! Quiero lanzar un ataque orbital ahí Corre Llegas tarde ya ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¡Oye! Pero, ¿la habéis tirado aquí de verdad, tío? ¡Claro! ¡Pero por qué lo tiras aquí! ¡Pues porque hay que destrozarlo! ¡Tira en el otro! Te he dicho En el otro En el de la izquierda ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Y el otro tira a la estrella de la muerte! ¡Pero vamos a ver! ¡Lo tiraré yo! ¿Dónde? ¡Pero por qué me pega! Se va a quedar polo Pero da igual Toma ¡Esta es feminista! ¡Esta es feminista! ¡Esta es feminista! ¡Tontísimos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Déjame ver esto! ¡Déjame ver esto! ¡Pero! ¡Una huevo mola! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Se puede! ¡Es increíble! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Anda! Vale, tenemos el M3, ¿no? Hay que ir al M3 Esto no es en serio Hay que ir al M3 ¿M30? ¡Es ahí! ¡Es ahí! Muy poquitas muestras, ¿no? Es que Como estamos jugando en el medio Que no, coño Antes hemos pillado maza en medio ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! No estoy matando a nadie Es increíble Vamos a ver Vamos a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidao! ¡Estoy quitando apoyo aéreo! ¡Granada, granada! ¡Se ha regatado el vacío! ¡Ul, ul, 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 ul! ¡Vale! ¡Pero no le vamos pa' M3! ¡Esta gente! ¡Es para acá, ¿no? ¡No es esto! ¡Que es para norte! ¡Ay, que me disparan por la espalda! ¡Vaya! ¡Esto es que les pasa! ¡Tienen problemas! ¡Tienen problemas! ¡Aquí se nos ha dado un lado! ¡Cargador vacío! ¡Aponerle tu brazo! ¡Ya, yo también! ¡Tío, no mueren o qué, tío! ¿Tronco? ¡Se cayó! ¡Dispare en la cabeza de granada! ¡Pero que te has tirado la granada encima! ¡Cargador vacío! ¡Aponerle tu brazo, cargador! ¡Recargando! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Pero tío! ¡Dios! ¡Pero se es que tiran movidas pa' que no pueda tirar yo bien las granadas! ¡Si no se puede! ¡A cubierto! ¡Vale, recargo la farola! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¿Eres retrasado o qué? ¡Eres retrasado! ¡Literalmente retrasado! ¡Muy bien, no estoy solo! ¡Me habéis disparado y la granada se ha caído al suelo! ¡Qué coño te vamos a disparar! ¡Si estaba tirando yo la granada sin problemas! ¡Hombre ya! ¡Ay, mi tía con un rifle de asalto! ¡El puto tonto! ¡Como siempre! ¡Joder! Le voy a caer en la puta cabeza, te lo juro En la puta cabeza La cabeza, sí Como te caíste tú Cuando naciste Ya está ¡Hala! Ya está Ya ha llegado el niño Siempre me han querido Dicen que hay que querer con uno Por los defectos que tiene ¿Habéis cogido la muestra? Rompedor, chaval Rompedor ¿Qué muestra? ¿Quién no hay muestra? ¡La que te va a dar esta, cabrón! ¡Vamos! ¡Volta calle! ¡Volta calle! ¡Volta calle! ¡Vamos! ¡Tío, de verdad! ¡Es que no para el macho, eh! ¡El Menda, eh! ¡Pero que esta es gratis de misión! ¡Activa esto! ¡Tiro-ta-ti! ¡Tiro-da-ri! ¡Tiro-ta-ti! ¡Tiro-ta-ti! ¡Venga! ¡Tiro-ta-ti! ¿Me estáis haciendo daño? ¿O...? Espérate, espérate, espérate ¿Esto se recarga o no? ¡Tiro-ta-ti! ¡Tiro-ta-ti! ¡Vamos, joder! ¡Que no gires, cabrón! ¡Que te estoy viendo! ¡Vámonos! ¡Vean, nos vamos! ¡Pero que no! ¡Activa esto! ¡¿El que hay que activar?! ¡Esto de aquí ya está! ¡Ah, que hay un terminal de activador! ¡Vámonos, todo el mundo! ¡Vámonos, que es una bomba! ¡Noooo! ¿Borja? ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Borja ha muerto! ¡Que yo por aquí no puedo! ¡No, estoy, estoy! ¡Vamos a anotar! ¡Suerte, Borja! ¡Vámonos! ¡Que no dispares, Borja! ¡Que sabemos cuáles son tus balas! ¿Vale, estamos yendo bien? ¿Sí? Sí, el que antes. ¿Esta fiesta? ¡Toma! ¿Esta fiesta? Esas directamente, explotan directamente, ¿no? Las que tiras. Estos son de impacto, sí. Estos son de impacto. ¡Bum! Vale, acercados ahí y tiran una bomba jena. Hostia, tío. ¡Un sargador vacío! ¡Me cago en un águila! No sé qué acaba de... ¡Eso no! ¡Que no! ¡Que alguien me ha tirado cuando iba a tirar el...! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Matado por Polo! ¡Que alguien! ¡Y yo! ¡Que alguien me ha tirado! ¡Alguien me ha tirado cuando iba a tirar la... La esta! Sí, que alguien me ha tirado cuando iba a tirar la... ¡No, gilipollas! Iba a tirar yo el ese... O sea, iba a tirar la granada. ¡Esa puto ataque de última! ¡Alguien me ha tirado ataque a él! ¡Y hemos salido a Narnia! ¡Que no, idiota! ¡Es que es increíble, tío! ¡No sé quién ha sido el puto subnormal que me ha tirado, tío! ¡De verdad! ¡No os aguanto! ¡Has cogido mis bichos! ¡Ya la polla está llegando! ¡Has cogido mis bichos, sí o no! ¡No! ¡Estos a lo mejor! ¡Madre mía, casi me cae encima! ¡El cabrón! ¡Uy! ¡Joder! ¡No, que no quiten! ¡Es buen rato que no lo quita nadie! ¡Oh! ¡Qué! ¡Mina de contacto! ¡No, pero hijos de puta! ¡Neves de despliegue! ¡Pero que he muerto ya 17 veces, pero hijos de puta! ¡Que me muero! ¡Están arriba! ¡Están listos! ¡Reforzando! ¡T-! ¡Menos 6 minutos y contacto! ¡Tío, Borja, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡Sí, no, hostia, no! ¡Me has caído encima, aposta! ¡No! ¡No! ¡Qué va! ¡No lo vas viendo desde arriba! Tranquilo, ¿dónde caemos, gente? ¡Puta suerte que tienes, cabrón! ¡Yo he entrado en el radio! ¡Claro! ¡Y me sacas aquí, delante de todos los malos! ¡Y no se puede! ¡Vale, si quieres, me saco detrás! ¡A ver, venga, lanzad una bomba gel! ¡Venga! ¡No tengo yo bomba gel! ¡Que sí, que sí, mantén el control! ¡Ah, sí! ¡Qué bomba gel y qué bomba gel, tío! ¡Qué te crees esto, tío! ¡Que es que te... ¡Venga, me tiro! ¡Venga, da por culo! ¡Bomba gel diver! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Igual estamos súper mal colocados aquí, ¿no? Tengo la sensación ¡No sé por qué lo dices! ¡Venga, podemos activarla! ¡Que no nos quiten esto! ¡Claro que sí, hombre! ¡Que vienen minas! ¡Que vienen minas! ¡Todos los muertos fuera! ¡Eh, que aquí hay una muestra! ¡Que hay una muestra! ¡Que llegan minas! ¡No! ¡Que había una muestra! ¡Corre, salta! ¡Pues ya no está la muestra! ¿Qué pasa, campi? ¡Has llegado una línea incondicional para la libertad! ¡Extracción cuando quieras! ¡En las muestras que he tirado! ¡Cogerlas! ¡Esta es para pasar ahora, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Ya ha cogido? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿La habéis cogido? ¡Sí! ¡Eh, sí! ¡Que me habéis tirado donde están todos los bots! ¡Ah! ¡La madre que os parió! ¡Que tengo que entrar por donde las minas! ¡No! ¡Pero, ¿pa' dónde vas? ¡Aaah! A ver, espetá, puede estar ganando nada, eh. ¡Tiii! 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 ¡Déjale, déjale! ¡¿Cómo que déjale?! ¡Pero no, cargador! ¡¿Cómo que déjale, cabrones?! ¡En ti, ti, solo! Oye, pero fuera de coñas, no tengo ni una puta bajada de framerate, eh. No, no, es verdad que va a pino. No tiene ningún sentido. Están disparando. Bien. Vale, ya está. Vale, vámonos. ¿A dónde nos toca? Nos quedan cuatro... Cuatro revivires, eh. No tenemos más, eh. ¿En serio? Es verdad. Hombre, eh. En ese caso... Estáis reviviendo por encima de vuestras posibilidades. Oye, yo no tengo munición, eh. Pido, pido, ministro. Pido unos ministros. ¡Joder, ya se tiene que adelantar el otro! Vale, he puesto un centinela para que nos proteja. Mira, mira, mira. Te hago twerking ahí delante de los ministros. ¿En serio? No te ha caído. No te ha caído de milagro, eh. Que ya te he controlado, hombre. No, no, si ya te digo a Chavito porque lo he metido en empujón. Venga, sí, he dejado la torreta ahí yo ahí. ¡Vámonos, átomos! ¡Nos tenemos que ir ya! Extracción, sí. Apunto, extracción ahí. Van a lanzar misiles. ¡Solicizando un ataque orbital! ¡Esto es un ataque orbital! ¡Esto es un ataque orbital! ¡Esto es un ataque orbital! ¡Otro! Venga, tres ataques orbitales, no me preocupes. Ah, no, ¿eso qué es? ¡Este es el puto rayo enlaces de la muerte que tiene el mierdas este, cabrón! ¡Qué asco! De verdad, tío. ¡Qué asco, tío! Lo acabo de comprar, lo peor de todo. ¡Solicizando fortificaciones! Es que se lo vi ayer a este y dije... Y dije, es increíble, ¿no? Increíble. Es que menudo despliegue de democracia, tú. Ya, tío. Que... Igual es demasiado, ¿eh? Esto está lleno de democrata. Vámonos verás. ¡Hala! ¡Hala! Mira por donde salen, tú. ¡Hala! Pues nada, vámonos. ¡Vámonos! Bueno, eso nos quedará, hombre. Eso nos queda pa' nosotros. ¡Qué loco! No, pero está metiendo unas hostias. El bicho ese. Pero bueno, ¿esta fiesta qué es? O sea, les ha dado tiempo a llamar a alguien, tío. Está en minas. ¿Dónde lo ocupe? Qué guapo está, tío. ¡Largador vacío! ¿Para qué? ¿Dónde tengo? ¡Va, va, va, va! Pero vamos a ver. ¿Cómo vamos a romper la torreta? ¡Ah! Mira, mira, mira qué maravilla. Está rota la torreta. Mira, mira, mira. Qué maravilla. Mirad eso. Mirad esto que está al suelo todo. Luego echamos una carrera, si queréis, por las minas. Oye, nos ha vuelto a pasar lo mismo, ¿no? Nadie ha llamado al este, ¿a que no? Es hoy. Ya viene, ya viene. Sí viene, sí viene. ¡Cuidado, son republicanos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! Que no tenemos revivines, gente! ¡Que no tenemos revivines! Me voy de aquí, que me vais a empujar otra vez ¿Qué no necesitas? ¡Ada, te vas! ¡Corre, baila, chavito, baila! ¡Estoy en llamas y bailo! Es un poco el que lo malo sea eso, eh, también Esa anterior ¿Qué tal, chavito? Y aguanta, tío, yo no entiendo Yo no entiendo nada, tío Y no muere, tío Ay, por favor, tío Tú, tú, se nos está yendo de las manos Nos van a matar, tío ¿Qué pasa a este hombre? ¡Muérate, ya! ¡Adiós! ¡Qué puta locura! ¿Por qué no viene nadie a asomarnos? ¿Por qué no viene nadie? ¿Por qué no viene nadie, tío? ¡Cuidao, cuidado, cuidado! ¡Ataque aéreo, chicos! ¡Tres, dos! ¡Vamos, no para adentro! ¡Eliminado por Chavito! ¿Pero qué haces, Chavito, hijo de puta? ¡Eres tonto! ¡Se ha ido el solo! ¿Pero cómo no se ha matado? ¿Por qué ha tirado un puto ataque aéreo en nuestros pies? ¡Es un normal! Es un normal, de verdad Es que es un normal ¡Justo al final, joder! ¡Y encima nos hemos dejado una secundaria! ¡Qué todo lo malo sea eso! ¡Claro que sí, gente! ¡Joder, eh! Lo he hecho con rabia, pero con gusto también, ¿eh? Es un jo... En plan... Sí, y mi muestra es subnormal Y las muestras que yo llevaba, ¿qué? Las llevo todas lastimas Perdidas Victoria lastimosa Sí, todas Llevas dos, ¿no? Son todas No había más Venga ya, hombre O sea, nuestras partidas han sido Diez muestras Nueve Doce Y de pronto, dos Llevo todas las muestras Dos Sí, las mías vas a llevar una polla Te has tirado primero Es que, hijo de puta, de verdad No juego más con esto Míralo, él solito Míralo, él solo Y tú aplaudiendo, Polo Es que vaya huevazo Ya, porque soy buen soldado Joder, soy hijo Seguramente el mejor otra vez, ¿no? Joder, no tengo ningún tipo de... Borja33 Borja33 Joder Joder Es que ya lo he dicho Me he matado a penas Mira, daño por fuego, amigo 2900 33 Es que, ¿ves? Y soy el peligroso Yo solamente, solamente He hecho medio 800 Pero, hijoputa ¿Qué 2800 yo he recibido? Pero si es que os estáis Que no he recibido Que he provocado Que no, que he recibido O sea Sí, ya va a ser recibido Yo, desde luego, soy el mejor jugador El MVP No se puede decir otra cosa No se puede decir otra cosa Bueno, muy bien, ¿eh? La libertad Ay Ay, qué puta risa Que hemos pasado Pero no lo quita nadie Siempre No he subido al nivel 7 Por tu culpa, Chavito No, claro, sí Al final Yo no me interesa subir el nivel Bueno, gente Yo me voy Bueno Muchas gracias, chicos Nos lo hemos pasado muy bien Pero ya seguiremos dándole, ¿no? Sí, sí Sí, si avisáis ¿Cómo avisáis, hijo de puta? Mañana podemos darle un rato Sí, si queréis, mañana Chavito, tú puedes No, sí Mañana sí Pero si vas a jugar así, no, ¿eh? Chavito Así no Depende de la hora que se levante Cata También te digo, ¿eh? Depende Venga, guapos Venga, nos vemos, tronquis Ando, buenas noches Chao, chao, chao Menudo sinvergüenzas Menudo sinvergüenzas, tío Nada mal, nada mal Qué cabrón Ay, bueno, ¿qué pasa? Nosotros vamos a seguir, ¿eh? Tenemos que pasarnos el Ultros, tío Ahora no nos vamos a pasar, ¿eh? Se viene una jornada gorda entonces, ¿eh? Gracias a los cuatro Nos vemos, pasa muy bien, ¿eh? La verdad es que ha sido divertido Es divertido Es divertido No sé qué tal lo veis vosotros Porque, claro Yo cuando estoy jugando así Me lo estoy pasando muy bien Pero no estoy en la línea de alguien observando, ¿no? O sea, viendo las reacciones, ¿no? Yo me divierto, me puedo reír Y escuchar a estos que se ríen Pero, claro Me imagino cuando yo veo a otros Y hay momentos donde no puedo parar de reírme, ¿no? Qué tal te sientas a jugar con Handicap, eso es Como en el FIFA Ay, qué divertido, tío Pues no sabía yo que tenía yo O sea, que entonces yo tengo este pase también Puf Me puse a pillar créditos como un cabrón O sea, que también tengo el pase este De las armas guapardas O sea, que te viene con el este, ¿eh? En fin Vale, cositas Ya, con dificultad máxima Estamos ya en el punto este En el que empezamos a entender las cosas ¿Sabes? En el que sabes lo que hay que hacer en todo momento Te vienes aquí Le metes un pepo acá Y te puedes preparar ¿Sabes? Eso está muy bien, tío Está muy bien, la verdad Yo no estoy aquí para hacerte compañía Tú me haces compañía a mí Soy yo quien elige estar aquí Obvio estoy de par Que no te vengas Que no te vuelvas loco, chavito Está muy bien Hay que ir progresar Hay que ir progresar con la dificultad Ay Ah, con todo esto Ah, sí, iba a decir No sé ni si he puesto la categoría Tío, le está yendo muy bien al videojuego este Y me alegro No, no Yo este Helldiver No creo que sea un videojuego excelente No lo es Ni siquiera Ni siquiera un gran videojuego Es un muy buen videojuego O un buen videojuego Pero creo que está muy bien enfocado Creo que la clave de este videojuego Y de por qué se está jugando y demás Es que está muy bien enfocado Está perfectamente enfocado En la experiencia que quiere darte Si se hubiesen perdido En No, vamos a meter que los niveles sean así Y que aparte O le metemos un PPP O le metemos un Se han enfocado muy bien en decir No, tenemos que hacer que sea divertido y vistoso Visualmente súper efectivo Y entonces funciona muy guay Muy guay Por eso mismo la gente lo está disfrutando Creo que Lo ves y dices Nueve dificultades son muchas Es perfecto porque No tienes esa sensación De ser demasiado Creo que con la actualización Han ajustado la dificultad Para poder ir Dos Tres Y no Y me gustaría probar uno solo En misión A ver cómo A ver si se puede Porque yo me acuerdo El primer día que lo probé Yo solo Y era imposible Literalmente imposible En dificultad fácil Incluso mono fácil No, pero en media Imposible Y era bastante complicado Pero lo están haciendo muy bien Saludote Chavito Nos vemos tío Pero vamos Con gente Está pensado para jugar Si o si Con peña Y está muy muy divertido No es agresivo con la monetización Sí, creo que está muy bien planteado Y joder Ojalá les vaya muy muy guay No creo que sea un videojuego Igual me equivoco De increíble largo recorrido Es un videojuego Que puede aguantar Un mesecito de contenido Guay y tal Esta gente no es epic Estos no van a estar Todo el día Metiendo aquí chuflos ¿Sabes? Pero está bastante bastante guay Te puedo decir que En resumidas Muy muy bien Perdonad la peña Que a lo mejor Haya querido escribir en el chat Y no podáis Por el simple hecho De que De vez en cuando Estamos recibiendo ataques De bots Y todo eso Que no Están dentro del juego Y están fuera De hecho ahora Está intentando meter Follows y demás Pero no pasa absolutamente nada El silencio amigos Van a meter más facciones Eso está guay Si le dan más variedad Incluso De puta madre Sí, sí Es generalizado Es un Que sale ahí Con un mensaje Del tal Carlos Yo vivo ya Tres o cuatro días Con el puto retrasado Este Que bueno Se ve que Se cree que es gracioso Va a estar Lo vamos a sufrir una semana No lo vamos a sufrir Lo vamos a sufrir más Ya os lo digo Y nada pues Es lo que hay Lo único La única pena Pues eso Que tengo que poner el chat Para seguidores De mínimo un día Y cosas así ¿Sabes? Pero bueno Yo soy Carlos Todos somos Carlos Claro Dicho esto Vamos a darle al Ultros ¿O qué? Me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien Me lo estoy pasando increíble Puto juego Va a nivel 6 Es muy divertido Es muy divertido Es una pena porque Es una pena Ya ves tú Problemas del primer mundo Pero no tengo tanto tiempo Como el que me gustaría Para hacer muchas cosas Porque estoy Liado con un montón de ellas Pero vamos Porque si no Jugaría un poquito más La verdad